Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, como dijo el señor secretario, a esta su casa, bienvenidos a la Subsecretaría de Educación Media Superior, a nombre del doctor Rodolfo Turán darles la más cordial bienvenida y agradecerles su presencia el día de hoy. Bueno, para compartir, nos queda claro que esta es una mesa bastante diversa y muy rica en términos de la aportación que ustedes nos harán respecto a la propuesta curricular del modelo educativo y a la propuesta de la Carta sobre los fines de la educación para el siglo XXI. Mi nombre es Rosario Nolasco, soy asesora de la Subsecretaría de Educación Media Superior. En esta ocasión tengo el privilegio de compartir la mesa con ustedes, de aprender, si me lo permiten de ustedes, me tocará moderar la sesión para ir guiando las aportaciones, la discusión. En el entendido que esta es una mesa de ustedes y para ustedes, tenemos un formato sugerido para esta sesión que establece algunos tiempos, establece alguna estructura, pero más allá de eso quisiera invitarlos a que nos ayuden para que esta estructura, por el contrario de limitar, nos impulse a mejorar, a aprovechar esta mesa de análisis y de discusión y que podamos aprovechar que nos permitan a la subsecretaría que esta estructura no limite, sino por el contrario enriquezca la mesa. Esta mesa de trabajo es de y para ustedes y en este sentido siéntanse libres de sugerir cualquier aspecto que sirva para mejorar la dinámica. Si me permiten, vamos a iniciar la sesión con una presentación de parte de ustedes, muy breve. Tenemos dos micrófonos inalámbricos en ambos extremos de la mesa, que es más cómodo que el alámbrico por el tema del cable, pero para que lo podamos hacer, para fines de la sesión, estará el equipo de TV Educativa apoyándonos con la grabación de la mesa, por eso nos han pedido iniciar de mi lado izquierdo la presentación, si me ayudan presentándose con su nombre, la institución de la que nos acompaña, para fines del video que estará documentando esta sesión. Comentarles también que, como saben, el Centro de Investigación y Docencia Educativa, el SID, está acompañando estas sesiones, nos acompaña la doctora Valeria, el sistema de la mesa, el lado derecho, que va a estar tomando nota de las principales aportaciones. Yo, por mi parte, también haré lo propio, si me lo permiten, de ninguna manera comentarios textuales, sino ideas principales que nos sirvan para mejorar y para enriquecer el propio documento. Si estamos listos, si lo consideran pertinente, iniciamos entonces con la presentación. Sí, José Eduardo nos apoya de mi lado izquierdo. Bueno, sí, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Edgardo Pérez Baca y vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisa Martín y yo vengo de Monterrey, representando a un proyecto educativo de Alfa Fundación. Hola a todos, buenas tardes. Yo me llamo Inés Sáenz, yo trabajo en el Tecnológico de Monterrey, soy responsable de los posgrados en Educación y Humanidades. Buenas tardes. Soy Eduardo Baez, del Departamento de Investigaciones Educativas del SINVE-STAR. Armando Buenoblanco, de la Universidad Autónoma del Sinaloa. Hola, Valeria Sánchez, del Programa Interdisciplinario de Política Educativa del SIDE. Ruth Padilla, de la Universidad de Guadalajara. Lorenzo Gómez Morín Fuentes, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de México. Buenas tardes. Marianela Núñez, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Juan Fidel Zorrilla, del Instituto de Estudios sobre la Universidad y la Educación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Antonio Gago, estoy a cargo del COPEEMS, Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos todos a esta su casa, si les parece. Iniciamos con la primera pregunta de la agenda del día de hoy, no sin antes comentarles que por mi parte estaré intentando, si me lo permiten, sugerirles algún descanso, algún break, como dicen los chavos, en intermedio de la agenda, a ponerlo a su disposición. Si ustedes consideran que es pertinente, lo hacemos, porque sé que algunos de ustedes viajan y lo que no queremos es complicar también agendas de trabajo, pero que sientan también libres de solicitar servicio de comida o bebidas si es necesario. Si les parece, entonces iniciamos la primera, el primer tema de esta agenda es lo correspondiente a los fines de la educación, al documento breve con el que ustedes cuentan ahí como referente, en el que se busca delinear los principales rasgos que deben caracterizar a los estudiantes de toda la educación obligatoria, desde preescolar hasta la educación media superior. Se incluye en este documento breve, además un cuadro que sugiere o presenta de manera preliminar los logros esperados de los estudiantes desde el preescolar hasta la educación media superior, especificando en cada uno de los niveles del trayecto educativo. En este sentido, queremos preguntarles sus opiniones, sus sugerencias para enriquecer este documento, que nos compartan, si consideran que hay algún aspecto positivo también que valga la pena rescatar y asegurar su permanencia en esta propuesta, y de igual manera, qué nos sugieren para hacer viable esta propuesta. En este sentido, dejo entonces el micrófono con ustedes. Adelante, maestro Confidel. Sí, buenas tardes. Yo quisiera muy puntualmente subrayar algo que mencionó el secretario sobre este documento y que a mí me parece muy importante, pero quizás no está señalado de forma lo explícitamente necesario, y es a quién va dirigido. Dijo, este documento es como para todo mundo, para padres de familia, ciudadanos, todo el que se quiera enterar sobre esto. Yo creo que eso es muy importante, distinguir diferentes tipos de documentos que tienen diferentes destinatarios. Y el primero, me parece muy bien que hay un documento ágil, esbelto, idealmente, dirigido a todo mundo para difundir lo que es la propuesta. Y creo yo que esa pregunta a mí me gustaría que yo la pudiera retomar en todos los otros puntos, porque creo que hay necesidad de identificar otros destinatarios, señaladamente los maestros que van a trabajar frente al grupo esta reforma, y eso necesita ser destacado. Gracias. Gracias. ¿Alguien más desea aportar respecto a la propuesta de los fines de la educación para el siglo XXI? Adelante. Gracias. Gracias. En el documento de los fines de la educación, me parece muy bien armar un documento con fines de la educación pública, pública, o de la educación en México. Sin embargo, sigue prevaleciendo en este documento la separación entre educación básica y educación media superior. Y cuando se hace eso, lo que ocurre es que se ve que no están articuladas la educación básica con la educación media superior. Entonces, ponemos los logros esperados en los diferentes ámbitos, en preescolar, primaria y secundaria, y el logro en términos de educación media superior, si no es una suma formativa, es decir, no veo la secuencia formativa a lo largo del documento, no hay un perfil único de egreso, de educación obligatoria, es un perfil que se compone entre parte de educación básica con parte de educación media superior, y se ve que no está conciliado. Entonces, para hablar de fines, tiene que haber un perfil de salida único, que es lo que esperamos que cumplan todos al término de la educación obligatoria. Es el nivel al cual tienen que terminar todos, y eso tiene que dejarse muy claro. Este es un solo… la educación obligatoria, a pesar de los niveles que tiene, es el trayecto formativo que es para todos. El Estado debe de garantizar que todos terminen ese trayecto. No puede dejar a nadie fuera, y eso no está dicho en los fines de la educación. La obligación del Estado es garantizar un trayecto único con un perfil único, un perfil que integre todo, porque si no parece ser que si terminas preescolar vas a tener esto, si terminas primaria vas a alcanzar esto, y si terminas secundaria, si llegaste hasta secundaria, bien. No, la obligación es que termine los 12 años de educación obligatoria. Entonces, yo sugeriría decir, al término de la educación obligatoria, esto es lo que esperamos que alcance, como viene acá. O sea, yo esta separación, estos logros esperados al término de cada nivel educativo, lo veo redundante, y hay que decir que esto, el nivel de educación obligatoria, es obligación del Estado, no solamente de los niños y niñas y jóvenes asistir a la escuela, sino del Estado garantizar que todos terminen este trayecto con éxito. Gracias, maestro. Adelante, maestro, por favor. En lo personal, haría un matiz a lo que acaba de comentar Lorenzo. Creo que sí hay elementos, hay rasgos de la formación que deben ser comunes, desde el jardín de niños hasta el más complejo de los doctorados, digamos, todo dentro del proceso. Pero es un hecho que también hay aspectos particulares, específicos de cada tipo. Entonces, creo que en lugar de hablar de un perfil de egreso, hablemos de que habrá desde, digo, tomando en cuenta lo que es educación obligatoria, que en el caso de la media superior no hay un solo perfil de egreso. Es decir, debe haber cuarenta y tantos perfiles de egreso si tomamos en cuenta que en la media superior está el bachillerato tecnológico, que aunque tiene un marco curricular común, digamos, sí como perfil final de egreso empieza a tener particularidades. Creo que es relevante, digamos, garantizar ese mínimo común o ese marco común desde la básica hasta cualquier otro nivel, pero también caracterizando lo que puede ser particular o específico de cada tipo educativo. Es un matiz nada más. Gracias, ministro. Adelante, doctora Armando. Adelante, doctora Ruto, por favor. Bueno, a mi juicio tal vez lo que expresa este documento fundamentalmente son los distintos niveles de logro que debe de alcanzar un niño o un adolescente en su trácito por la educación básica. Es decir, no trata de separar segmentos, sino de delinear qué se espera en cada una de las etapas del proceso formativo. Y en todo caso, en el medio superior se describe el perfil integrado de lo que puede esperarse a lo largo de toda la trayectoria curricular, en todas las etapas que constituyen este ciclo de formación, que a su vez está conformado por preescolar, primaria, secundaria, y finalmente concluye con la educación media superior. Por supuesto que los matices con los que se puede interpretar una tabla de esta naturaleza son diversos, pero al final sí propone algo que es importante y que no estaba descrito en el pasado, que es la integración de todas estas etapas del ciclo de formación o de la trayectoria de formación en la educación básica. Gracias. Adelante, por favor, doctora. Primera opinión, es prudente tener fines de la educación respecto a los diferentes niveles, ¿no? Sin embargo, hay que buscar la congruencia entre ellos para que pueda haber esa idea, no sé, de menor a mayor, de una idea de crecimiento del ser humano. Ahorita voy a dar ejemplos de cómo puede causar confusión esto. Bueno, en general parece ser una síntesis de las competencias genéricas y los atributos, correcto. Como también después se revisan las genéricas y los atributos, entonces habría que razonar en función de cambios que pudieran ocurrir acá para que también fueran plasmados en este nivel. Realmente es una síntesis de las aspiraciones generales, no disciplinares. Entonces, los fines son más genéricos que específicos respecto a ellos, ¿no? Luego, entonces, habría que buscar un estilo de esos rasgos. El primer ámbito, el segundo, el tercero y el último están redactados con la última parte, con la finalidad, para. Mantienen todos la palabra para. Las intenciones iniciales, argumentos, etc., para obtener información y lo otro para, y lo otro para. Pero hay otro que justifica y dice que es el penúltimo, arte y cultura, valor y experimenta el arte, ¿por qué? Otro. Pero hay otros que son neutrales, simplemente son la mención de los rasgos, como son el ámbito, ¿qué sería? Uno, dos, tres, cuatro, el desarrollo físico y emocional, México y el mundo, es una síntesis de los rasgos. Los demás están redactados en por qué o para. Yo creo que habría que definir un estilo, sobre todo por lo que mencionaba el maestro inicial, bueno, ¿a quién va dirigido y cómo darnos a entender de una manera tan fácil que quede claro cuál es la finalidad en este nivel? Por otro lado, creo que debe haber congruencia interna y si bien es cierto, estamos relacionando, analizando los documentos separados, que esto sea reflejado en la propuesta curricular, que sea reflejado en general en los principios que marca el documento, porque puede observarse que no haya congruencia. Entonces, tiene que hacer un análisis muy de ese tipo, de congruente. Decían hace rato que a veces se manejan de una manera en un nivel los términos y en otro nivel de otro. Voy a decir un ejemplo. Ahorita expusieron los dos subsecretarios y uno habló de aprendizajes clave y el otro habló de aprendizajes fundamentales. Y esto no lo observamos aquí, pero finalmente va a ir golpear acá. ¿De qué hablamos? ¿Hay diferencia entre los clave y los fundamentales o vamos a ponernos de acuerdo en manejar un solo concepto para que sea congruente el marco conceptual? No sé, ¿de qué estamos hablando? O al menos terminológico, de que estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras. Y último, coincido totalmente en observar cómo va creciendo. Un ejemplo, México y el mundo. Habla acerca de la familia. En la primaria, siente afecto y después se identifica como mexicano y siente amor por México al último. ¿No implicará lo mismo si se identifica como mexicano que siente amor por México? ¿O no sé? ¿No que estarán… ¿Quieren decir lo mismo o no? ¿O cuál sería la diferencia sustancial que estamos viendo en los rasgos para poder entender? Y vamos de una acción concreta, como habla y siente afecto, siente amor, o sea, actúa y luego siente amor. ¿Cómo estamos definiendo los fines? Gracias. Doctora Inés, por favor. Bueno, yo tengo dos preguntas. Uno es, bueno, ¿cómo vamos a saber que todo esto se valora? ¿Cómo vamos a evaluarlo? Yo creo que esto exige una diversidad de herramientas, de instrumentos, porque aquí no sólo se habla de conocimientos de la dimensión cognitiva, sino también de la socioemocional. ¿Cómo vamos a saber dónde estamos, dónde está el niño? Pues incluso dónde están todos los elementos que conforman el modelo educativo. E incluso una segunda observación es justamente cómo se van a articular estos fines, pues esto que se desea con los demás elementos del modelo. No me queda claro, está planteado, está declarado, pero no veo esta articulación, por ejemplo, en el planteamiento curricular, en la formación y desarrollo docente, en la gobernanza. Yo creo que, bueno, esto exige un trabajo más fino, en particular los diferentes elementos. Gracias. Adelante, doctora Marisa, por favor. Adelante, adelante, por favor. Yo nada más quiero hacer dos observaciones, pero a lo mejor está implícito aquí y yo no he profundizado tanto, pero he hecho en falta que en ninguna parte se hable de conocimiento. Todo es, muchas actitudes, valores, reflexión y todo, pero conocimiento no está expresado en ningún momento, que me parece que es algo importante. Y otro segundo punto es el término este de este eje o este ámbito de México y el mundo. Como que nuevamente se centra mucho en México y dialoga y tal, pero no sé, a lo mejor tener una visión holística, que pueda desempeñarse como persona exitosa en cualquier contexto global, mundial, como que no lo veo expreso. Gracias. Adelante, por favor. Yo tengo dos observaciones, una de carácter como más general. Leyendo todos los ámbitos, me hacía la pregunta tratando de verme como madre de familia y pensando, a ver, ¿por qué yo voy a mandar a mi hijo o a mi hija a un sistema educativo que me ofrece esto? Y entonces pensaba, en términos de cómo apoyar a los colegas de la CEP que tienen que darle como forma a esto, hay dos palabras que me parecen fundamentales y que yo no encuentro en este texto, no sé si están en alguno de los otros dos documentos. Y el uso de este tipo de lenguaje sí hace diferencia, tanto en el que estudia como en el que va a enseñar, como en el padre o madre que va a mandar a su hijo ese sistema. Esos dos conceptos son sujeto de derecho, por un lado, y empoderamiento, en el otro sentido. Entonces, traté de… bueno, ya no los veo en el sentido general, entonces vamos a ver si lo encuentro en el ámbito específico donde se supone que debería estar, específicamente en valores, convivencia y colaboración. Y cuando uno revisa esa secuencia, que en general coincido con la secuencia, aunque pueda tener misas segundas y ya los veremos en los otros aspectos, cuando lleguemos al currículum, pero no encuentro ni la transmisión de un mensaje que efectivamente transmita la idea de que vamos a empoderar a las personas a partir de la educación y de que ese empoderamiento pasa porque se reconozcan como sujetos de derechos, que no están recibiendo dádivas, que no están recibiendo algo, un favor, sino que tienen derechos y eso de hecho está en el marco jurídico, en la nueva ley de niñas, niños y adolescentes, y en las otras leyes y en la reforma del artículo primero constitucional. Y en el ámbito de ofrecer una alternativa, ahí va mi segunda observación. Sí existen documentos o sí existen instrumentos a partir de los cuales podemos empezar a pensar en ese tipo de construcciones. Entonces, específicamente lo traje y al retirarme se los voy a entregar a ustedes, los colegas de la mesa, hay una iniciativa que se llama Las dimensiones faltantes en la medición de la pobreza, donde uno de sus índices es precisamente un indicador que habla de empoderamiento y agencia y de cómo podemos medir, apoyándome con la idea de la doctora Sáenz, cómo si formulemos estas cosas, después tenemos que pensar en cómo las vamos a medir. Y ellos piensan en por lo menos cinco categorías, poder sobre, control, control sobre las decisiones personales, poder para, elección, es decir, poder para tomar, para poder hacer decisiones, el poder para elección, autonomía respecto a aspectos específicos de la vida. Los últimos dos serían poder desde adentro, cambio y poder con, es decir, la capacidad para poder articularse con otros para hacer cosas. Entonces, yo creo que ese tipo de ideas podrían, de alguna manera, enriquecer el lenguaje de este documento. Gracias. Gracias, maestro. Lorenzo, por favor, y pasamos a este lado con. Perdón, pero en términos de contenidos de lo que viene aquí, nada más como un ejemplo de lo que yo creo que hay que revisarlo puntualmente, es que en medio ambiente, el desarrollo de los contenidos que están aquí, de medio ambiente, parece que el problema de medio ambiente es un problema de contaminación, y ese es muy egocentrista. O sea, el problema de medio ambiente es de que no hay que contaminar, ni hay que tirar basura. Por supuesto que es lo primero con lo que aprenden los niños, no solamente en términos de medio ambiente, sino de comportamiento social y de higiene y de salud, etcétera. No habla para nada de desarrollo sustentable, no habla nada de lo que ahora en el mundo lo están haciendo, que es responsabilidad global, que tus acciones hoy tienen repercusiones, no solamente hacia el futuro, sino en otras regiones. Es decir, no habla de los conceptos de equidad intergeneracional, ni de equidad interregional, que eso hay que explicarlo en términos de medio ambiente, como ámbito, pues es lo más importante. Cómo la globalización y el crecimiento poblacional hace que exista la necesidad de desarrollar esta conciencia de responsabilidad global, no nada más en México. Dos, el punto cinco, sigo insistiendo, coincido plenamente, se me hace un punto de un nacionalismo de antaño. Bueno, sí, ya superado, no es solamente, me siento ciudadano de México, soy ciudadano del mundo y tengo una responsabilidad, así como en medio ambiente tengo una responsabilidad global, que puedo desempeñarme como ciudadano en cualquier parte del mundo. Válgame, este país que exporta mexicanos, aunque algunos no lo quieran, a todos lados del mundo. Muchas gracias. Adelante, ciudadano, por favor, y pasamos a este lado con el doctor Enés. Sí, muchísimas gracias. Otra vez sobre los términos de los que habla el maestro Armando. Nosotros estamos revisando un poco los antecedentes que vienen en el documento, particularmente en el tema de la media superior, y tenemos que reconocer que desde el 2008, con la Reforma Integral a la Educación Media Superior, se puso el tema de discusión sobre la mesa, de crear la capacitación y los procesos de certificación, por un lado, y los procesos de evaluación de los planteles, en términos de que se pudieran hacer algunos alineamientos para que el marco curricular común pudiera tener como una realidad en esta situación. Todos estos elementos, por supuesto, los hemos venido trabajando, y hay muchas personas en nuestro sistema educativo, en nuestro nivel, que ya estuvieron discutiendo y que ya estuvieron asimilando conceptos, conocimientos, habilidades incluso, sobre todos los componentes que se manejaron, particularmente en la educación, en la formación, en la capacitación con el tema del programa de formación docente. Con este documento, de repente entramos como en un conflicto, como en un choque, en el sentido de replantear, de introducir nuevos conceptos, introducir nuevos corpus en un momento dado, y en algunos sentidos el documento da como esta sensación de que empezamos como a hablar de nuevas formas de educación. A nosotros nos parece que es como muy importante que esta parte se haga una buena transición en el proceso, que se fortalezca, y no que haga esta sensación como de que estamos comenzando a hablar de cosas nuevas, porque para nosotros, decir, el aprendizaje por competencias, partir de que lo que estamos desarrollando son competencias, le daba un nuevo sentido a la relación en el aula. Y ahora decir que tenemos que formar en aprendizajes centrales, pareciera que estamos replanteando un discurso y comenzando como con un nuevo discurso. Entonces, sí creemos que hace falta como hacer esta transición de en dónde estamos, de dónde venimos y cómo es que estamos viendo este nuevo modelo de formación. Porque si no, entonces caemos como en la idea de que lo que ya sucedió, no sucedió y estamos volviendo a comenzar. Esta es nuestra oportunidad. Muchas gracias. Pasamos al lado con la doctora Inés y luego voy con el maestro Gago, por favor. Bueno, yo quiero continuar lo ya planteado por el doctor Gómez Morín, Marisa, por los que están en esta mesa, porque me parece muy enriquecedor. Uno es justamente el rubro número siete, el ámbito siete del medio ambiente, porque es algo que nosotros también en nuestro ámbito discutimos. Nosotros creemos, bueno, yo voy más a favor también de otro término, que sea más abarcador, como la sostenibilidad, por ejemplo, que tiene que ver no sólo con lo ecológico, con lo medioambiental, sino con lo cultural, lo social y lo económico. Que a fin de cuentas, pues nosotros es lo que queremos desarrollar en los alumnos y esta responsabilidad global de la que hablaba el doctor Gómez Morín. Por otro lado, yo quiero insistir en el rubro cinco, porque sí habría que tener cuidado con inculcar un nacionalismo, o un patriotismo acrítico, justo en el momento en que queremos desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico. Y pienso, y con mucho gusto les paso la bibliografía, pero bueno, en cómo formar a los alumnos o a los estudiantes en que conozcan sus tradiciones y sus costumbres, pero sean capaces de desarrollar una… de verlas de manera crítica también, y no necesariamente aceptarlas todas acríticamente. Eso no está declarado aquí, es decir, el amor no está peleado con la crítica y con el conocimiento, ¿verdad? Y yo creo que eso también es importante. Gracias. Maestro Dago, por favor, adelante. Sí, yo en mi lectura anterior de estos documentos no había detectado, digamos, algún punto fundamental en torno a los propósitos. Yo, mi razonamiento era, me conformo con que alcancemos los que ya están dichos, ¿verdad?, que son más que suficientes. Pero veo que puede haber otros intereses. Quiero reaccionar a algunas propuestas que se han hecho aquí. Y me adhiero totalmente a la que hizo la colega del TEC de Monterrey en esta pregunta que a mi modo de ver es fundamental. ¿Cómo le vamos a hacer para saber en qué medida se logra o no se logra todo esto que, como propósitos, como anhelos, como aspiraciones, es más que justificado? Y lo único que se me ocurre como respuesta es que habrá que evaluar resultados. Las acciones se miden, se califican, se ponderan en función de sus logros, en qué medida se alcanzan esos propósitos. Lo que nos plantea la colega del INE, lo que nos plantea Lorenzo, lo que nos plantea el colega de Sinaloa, el colega del Estado de México, son referentes del cual pueden trazarse indicadores para evaluar la medida en que se logran estas cuestiones. Creo que, aunque en los documentos sí se habla de modificar los esquemas de evaluación y todo eso, a la hora de que esto pase del enunciado de propósitos a la puesta en acción, a la implementación, los programas, las acciones, las inversiones, las alianzas que habrá que hacer para que esto se vuelva realidad, tendremos que ir aparejando un sistema de evaluación, no sólo medición, evaluación y juicios que nos permitan ir reorientando y sucesivamente ir aspirando a más. Pero con lo que está aquí planteado, honestamente, yo creo que tenemos para rato. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, yo también quisiera tomar en cuenta lo que se ha dicho. Yo inicié esta ronda abriendo, proponiendo la pregunta para quién es el documento. Yo creo que si volvemos a esa pregunta y decimos, este es un díptico para todo mundo, que no tiene un papel ni una función normativa, entonces en ese sentido podría tener un valor. Pero si esto se supone que es un documento de referencia para la educación, tiene muchísimos problemas, porque ya se señalaron, por ejemplo, el punto sobre los logros esperados. México y el mundo habla acerca de su familia, costumbres y tradiciones, es más un nacionalismo local casi de parroquia, sí, exactamente, es absolutamente el mundo, absolutamente local. Y lo más lejos que llega es México. Cuando ahora sabemos que hay, ¿cuántos mexicanos que se están moviendo entre México y Estados Unidos? Está presente el tema del enfoque multilingüe, la transnacionalidad. Estos mexicanos que nacen en Estados Unidos, que vienen a estudiar primero y segundo de primaria aquí, regresan a Estados Unidos y están en cuarto, quinto año, pueden tener la nacionalidad doble. Todo eso obviamente no está considerado y es mucho menos generoso este logro que lo que dice el artículo tercero. El artículo tercero ciertamente no se restringe a México y habla del ser humano, la solidaridad con otros pueblos. Entonces, si fuera un documento normativo, tiene muchos problemas, porque es inferior al artículo tercero. Entonces, ¿cómo díptico de distribución dentro del público? Pues pasa, ¿no? O sea, pero si es un documento de trabajo para la escuela, no. No, pues por eso yo creo que la pregunta es para quién es, es fundamental. Y no es lo mismo un díptico, distribuyes en la calle, en los partidos de fútbol, para que todo el mundo se entere, a un documento de trabajo formal para las comunidades educativas. Entonces, ya tenemos toda la problemática que aquí se está planteando y entonces tendríamos que tener una alineación, con esto termino, muy coherente entre todos los documentos hasta llegar a los documentos que el profesor va a utilizar para trabajar con sus alumnos. Muchas gracias. Doctor Armando, y pasamos luego con el maestro Lorenzo. Voy a empezar por la última opinión. A lo mejor tal vez no se ha puesto cuidado, o no, yo mismo no había puesto cuidado, como dice el maestro Gago, y como lo último que dice el maestro, yo creo que falta generar ese gran documento de la visión que esto implica. O sea, aquí están puntos, rasgos. ¿Cuál es el concepto de ciudadano que estamos manejando? ¿Cuál es el concepto de nacionalismo que estamos manejando? Finalmente se están viendo aquí reflejados una forma de pensar que no hay dónde leerlos, porque no existe ese respaldo escrito que nos manifieste tal motivo. Entonces, yo creo que sí es justo y necesario que esta gran visión educativa, pues tenga todo un soporte escrito, redactado, que los especialistas, que cualquier mexicano pueda analizarlo con el cama y pueda entender qué hay detrás de esta palabra. Voy a puntualizar un riesgo, por ejemplo. Ahorita la categoría es México y el mundo, pero aquí finalmente termina amando a México y medio entendiendo el mundo. Cuando la intención es que hubiera una identidad nacional y planetaria, o una filia nacional y planetaria, y no está aquí. ¿Y qué soporta esa idea? Pues hay que escribirla. Yo creo que hay que trabajar en eso en función también de las ideas que aquí están surgiendo para mejorar lo que queremos decir, que no está dicho. Porque es claro este ejemplo que se abre aquí, el nacionalismo, cómo lo estamos viendo y que está reflejando un acotamiento de la identidad planetaria. Y creo que esto, reitero, tendremos que verlo en congruencia, cuando menos de nivel medio superior, hacia lo que hay dentro de acá. O hay más o hay menos. Tal vez la propuesta curricular es mucho más amplia que los rasgos que aquí plantea, o a la inversa. Entonces, hay que buscar esa congruencia que en el futuro no nos vayamos a evaluar cosas que realmente aquí no dicen, o a la inversa. Yo creo que cuando se habla de evaluar, habría que buscar primeramente esa coherencia interna que existe entre estos fines, la propuesta curricular, y en todo caso lo que iremos a evaluar es lo que derivó de acá, las competencias disciplinares, las básicas, las genéricas, etcétera, que son las que van a ir a correr a la práctica educativa. Entonces, no podemos verlo aislado, pero si hay que pulir un poquito lo que estamos queriendo decir, pues para entender finalmente si lo que está acá es correcto o no. Gracias. Maestro Lorenzo, por favor. Y cerramos esta ronda con la doctora Rutz, si nos parece. Gracias. No solamente para quién estás dirigido, sino para qué lo elaboras el documento. Entonces, yo pensaría que un documento que son los fines de la educación obligatoria en el siglo XXI, pues es el documento que establece así como el rumbo, la trayectoria, hacia dónde, cuando menos el punto de llegada, cuál es el fin de la educación. Entonces, en ese sentido se me hace que a lo mejor no tiene que hacer una elaboración tan puntual de contenidos o de logros, de aprendizaje finales de cada nivel, sino un documento más general, con más sustento de la filosofía que hay detrás. El México y el mundo es el reflejo del viejo sistema educativo, el viejo sistema educativo mexicano que fue creado después de la revolución y que fue creado para crear una identidad nacional única en un país que estaba dividido y lastimado después de una revolución muy cruel. Y era el sentido de identidad nacional, crear un solo mexicano. Por eso tenemos el mismo tipo de escuela, el mismo currículum para todos, el mismo uniforme, todos los lunes a las ocho de la mañana se hacen honores a la bandera, es el amor por México y por mi bandera y cuidadito y me la maltratan porque me pongo furioso. Ese fue el México que se construyó después de la revolución, este es el reflejo de ese sistema educativo. Nuestro sistema educativo debería estar viendo ahora en el entorno internacional, no se habla exactamente de esto que comentaba, los mexicanos que están en Estados Unidos, pero en Europa y en el mundo, y los que vienen de… los que se hacen mexicanos de otros países del mundo. Entonces, yo creo que, vaya, siento que como no tiene claridad esto, nos estamos reduciendo a sentir amor por México, y el amor o se tiene o no se tiene, o nace o no se hace, pero no se educa. O sea, no puedes obligar a alguien que siente amor por su país, puedes formarlo para que se integre, para que respete leyes, etcétera. Pero bueno, entonces yo creo que tiene que responder claramente este documento, no solamente para quiénes, a quién está dirigido, sino para qué está dirigido. Bueno, gracias, doctora Ruth. Bueno, un poquito, por ahí iba mi intervención. Nos dijeron dos cosas hace un rato, que el modelo apuntaba a dos cuestiones fundamentales, calidad y equidad. Y por el otro lado, a la inclusión. Cuando se ve esto, observo dos elementos. Uno, hay un empaquetado extraordinariamente condensado en cada uno de los logros esperados, de manera horizontal y de manera vertical en este documento que nos presentan. Y es imposible plantear entonces una perspectiva de la evaluación con un empaquetamiento tan denso, que no nos va a permitir diversificar las cuestiones que están inmersas en cada uno de los pequeños paquetes tan condensados de energía. Pero por el otro lado, ¿hasta dónde estos rasgos, estos logros esperados al término del nivel educativo realmente están promoviendo la calidad de los aprendizajes, la calidad del conocimiento, la calidad de la formación del ser humano? ¿Hasta dónde realmente se promueve ese sentimiento de ciudadanía? ¿Hasta dónde lo que se pretende lograr apuesta a que el sujeto en formación sea capaz de considerar la diversidad cultural, sea capaz luego de tener actitudes de inclusión o él mismo actitudes de equidad? Y si lo que aprende en el tránsito de la trayectoria escolar efectivamente va a lograr hacer buenos ciudadanos, que al final muchos de nosotros consideramos que sería un fin primordial de la educación básica para la convivencia social, para no solamente el cuidado del medio ambiente, yo estoy de acuerdo con la visión de sustentabilidad global y en ese sentido no hay educación para la sustentabilidad en la propuesta o cuando menos no esté evidente ni en este documento ni en los que siguen. Gracias. Si les parece, continuamos con la agenda, pasamos al tema 2 de la agenda sugerida para esta mesa, para hablar sobre la propuesta de la escuela al centro. Estaremos en este momento empezando a abordar ya la propuesta del documento de modelo educativo. Este planteamiento se hace en la página 18 del propio documento para que lo puedan revisar. Básicamente, de manera muy general, recordarles que lo que se plantea es rescatar a la escuela, ponerla al centro del sistema educativo para desde esta célula del sistema educativo reorientar e impulsar los principales componentes que dan vida a la puesta en práctica del modelo educativo. En este sentido, les quisiera preguntar qué opinan de esta propuesta, qué sugieren para mejorar la propuesta como tal y lo más importante, qué nos sugieren para hacer viable esta propuesta de la escuela al centro. Si les parece, tienen ustedes el uso del micrófono. Adelante, maestro Lorenzo, por favor. A ver, yo creo que es la declaración oficial de que esta reforma y este modelo educativo retoma el concepto de la escuela al centro es muy valioso. Yo me adhiero completamente a ello, siempre y cuando pasemos de la expresión retórica a la realidad concreta. Es decir, yo decir la escuela al centro es fenomenal, suena muy bien. Eso, pasar a la escuela al centro significa dejar muy claro qué autoridad pierde la estructura educativa para dejársela a la escuela a tomar decisiones. Porque eso lo vamos a ver cuando veamos autonomía de gestión escolar. Resulta que la autonomía de gestión escolar es, ya tienen autonomía de gestión escolar, yo te voy a decir cómo vas a ser autónomo. Y te doy, válgame, hay un instructivo para la autonomía escolar. Entonces, hay un principio de contradicción fuertísimo que tiene que resolverse y el documento desafortunadamente no lo resuelve. Es decir, me parece muy bien que le den autonomía curricular a las escuelas, para que ejerzan su autonomía de gestión en autonomía curricular. ¿Alguien ha pensado lo que significa desarrollar currículum? Y las escuelas tienen capacidad… Nunca jamás las escuelas han desarrollado nada. La escuela tenía un currículum único y que tenía que apegarse a ese currículum. Es más, les dábamos la secuencia de los días y qué tenían que enseñar cada día. Así están los libros de los maestros. Entonces, en básica, en básica, ¿no? En media superior es peor todavía, porque entonces en media superior es territorio de nadie. Y el modelo de educación media superior en términos de escuela al centro todavía es más complejo, porque en media superior no es la escuela al centro, es la disciplina al centro. La disciplina de campo… es el campo disciplinar al centro, perdón, ¿no? Porque es un modelo centrado en enseñanza de disciplina, no de aprendizaje de estudiantes. Los maestros se reúnen en academias, trabajan sobre base de disciplina, enseñanza de la disciplina y no se reúnen alrededor del primero A o del segundo año o del tercer año o del quinto semestre o del sexto semestre. Es decir, se reúnen alrededor de matemáticas, de lengua y comunicación, de tecnología, de lo que sea. Entonces, el principio de la escuela al centro es fundamental para transformar el sistema educativo, la gestión del sistema educativo para que la escuela asuma responsabilidades que hasta ahorita no tiene. Pero eso tiene que quedar explícito y muy claro quién va a ceder el poder y cómo se va a ceder el poder y cómo se van a desarrollar las capacidades para que la escuela lo haga. Gracias. ¿Alguna otra aportación? ¿Alguien? Adelante, doctor. ¿Cambia la parte, pero no cambia el todo? Sería una pregunta, es decir, estamos planteando el cambio de funcionamiento de la escuela, pero el sistema como tal que cambia para que esa escuela se convierta en autogestiva y todo lo demás. O todo el sistema sigue igual y lo único que cambia es el funcionamiento de la escuela. O sea, ¿hasta dónde llega el concepto en esta reforma educativa? Sería pregunta, opinión, apunta. Gracias. Maestro Gago, por favor. Sí, es lógico y creo que todos coincidimos en que hay que darle prioridad a lo que ocurre en la escuela. Mi posición en ese sentido es que no debiera haber nada al centro, puesto que no hay una sola cosa. Pero bueno, si se entiende como que en la escuela es donde ocurre la mayor parte de los actos educativos, pese a que ahora hay muchas más fuentes, pues de acuerdo, la prioridad estaría en el centro. Pero de un centro que no esté desconectado de otros aspectos que tal vez no sean centrales, pero sí son necesarios. Está, digamos, el nivel siguiente de las escuelas, las autoridades, los legisladores, el entorno social, los medios de comunicación. En fin, de acuerdo, la escuela al centro, pero sin olvidar que está rodeado de otros factores sumamente importantes. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, a mí me llama la atención el nombre que se le dio a este ámbito, a este eje, de la escuela al centro. Porque parece que la escuela, como que ahora tenemos que, o sea, como que nos desvía un poco la atención del significado, de lo que entendemos por la escuela al centro, ¿no? O sea, estamos en un momento en que ya parece que tenemos que abrirnos un poco a que se aprende en diferentes ámbitos. Entonces, yo no sé si sería más afortunado hablar de ambientes de aprendizaje, no sé qué es lo que justifica que podamos preocuparnos de lo que pasa o de la infraestructura de la escuela. Y el otro punto que me parece muy interesante, y también estoy de acuerdo, en que tomar este tema de la escuela para hablar de cambios educativos es fundamental. Entonces, sí tenemos que pensar en infraestructuras, en acompañamiento pedagógico, en recursos. Yo creo que el acompañamiento pedagógico, si se incluye en este eje, yo creo que es uno de los aspectos que tenemos que trabajar fuertemente, porque el hecho de estar un poco de acuerdo con lo que han comentado sobre el tema de la evaluación, ¿sí? El acompañamiento pedagógico es el que nos permite estar informados de qué es lo que ocurre y si realmente estamos logrando los fines o no, y hacer intervenciones ajustadas en el momento oportuno y no esperar a los exámenes finales. Bueno, entonces, todo esto sí implica un cambio de infraestructura muy fuerte y que nos tiene que llevar a mucha reflexión y profundizar un poco más, ¿no? Gracias. ¿Alguien más, alguna aportación respecto a la… Bueno, sí, creo yo que aquí también hay un problema de orientación y me parece que la escuela está vista desde arriba, lo cual está bien, o sea, porque el sistema educativo es un sistema que está organizado desde arriba y no podría ser de otra manera, exactamente. Pero no es suficiente con tener la visión de la escuela desde arriba, sino que lo que está aquí surgiendo en cada momento es que tienes que tener una visión que parta de la escuela existe en la medida que los niños y los jóvenes leen, entienden y escriben algo inteligente al respecto y esa parte no aparece, no aparece en los niños, es una escuela abstracta, está bien, pero esa escuela tiene un sentido y una función y esa función son personas que logran comunicarse, enterarse, informarse, desarrollarse, colaborar, aplicar, transferir, etcétera. Y yo creo que mientras esa parte no esté, porque el alumno no aparece, o sea, y es lo mismo en el currículo, no aparece el alumno, una persona que tiene conocimientos, tiene expectativas, tiene sentimientos, tiene visiones, tiene representaciones y con eso es lo que tenemos que tener presente todo el tiempo, no es un objeto. Y aquí el alumno por default es objeto de todo esto, no sujeto, que encuentra, por eso la palabra ambiente quizás sea más afortunada, que se ubica en un ambiente para lograr los fines que se tienen contemplados. Pero sí es necesario complementar esta dimensión del sujeto educativo. Gracias. Adelante, María Elena, y pasemos con el maestro Lorenzo, por favor. Esta es una inquietud y es más bien pregunta a los meros, meros especialistas en educación media superior que están en la mesa. Por lo que sé del sistema, la gran diversidad que representan las instituciones que se encargan en educación media superior no necesariamente se visualizan o se reconocen o podrían reconocerse a través de esta expresión la escuela. Estoy intentando pensar en un muchacho de un cebetis o de un cegetis o cualquiera de ellos, si ellos al ver esto o sus padres estarían pensando en que se están refiriendo o están siendo ellos aludidos o esto está solamente pensado para educación básica. Entonces, aquí volvería a insistir en el tema de que habría que tener un poco más de cuidado con el uso de los términos de forma tal que todos esos sujetos educativos y esos actores del sistema educativo se sintieran representados. No sé si un término del estilo que proponía Marisa de ambientes de aprendizaje pudiera ser una de las vías para lograr esa identificación con los términos que está planteando el modelo. Gracias. Maestro Lorenzo, por favor. Vamos con la autorencia. A ver, el término de escuela al centro está diseñado para educación básica. Es clarísimo que eso está visto en términos de educación básica, no en términos de educación media superior, porque la escuela al centro implica que toda una estructura, en cierta forma lo dice, la estructura se pondrá al servicio de la escuela. Si vemos nosotros las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, además de cumplir el currículum, la escuela tiene que cumplir algo así como 80 programas adicionales, entre concursos, ceremonias, etcétera, además del currículum. En media superior no es así, en media superior no es así, y no es así porque la diversidad de subsistemas, de planes de estudio, hacen que sea, como dice muy bien el subsecretario Tuirán, un archipiélago no de grandes islas, sino de islitas, islotes y demás. Entonces, podría tener más sentido hablar del aprendizaje significativo en la escuela, es decir, de reconstruir la escuela como una comunidad de aprendizaje y que sea el aprendizaje lo que esté en el centro del quehacer escolar. No nada más, o sea, el aprendizaje por la vía de la enseñanza, evidentemente, pero no es nada más trabajar en nuevas formas de enseñanza, que el maestro llega en parte a su cátedra y se va, y si los jóvenes y los niños aprendieron o no, no es mucha preocupación. Entonces, eso hay que precisarlo en el documento. No es que esté mal el concepto, creo que sí hay una diferencia clara entre lo que significa la escuela del centro en educación básica como en educación media superior. Y de hecho, los documentos normativos que cita son fundamentalmente para educación básica. Gracias, doctora Díaz, por favor. Bueno, no, lo mío es básicamente una pregunta, cómo y cómo se va a hacer. Me queda claro, este es un texto declarativo orientado a los fines, pero no a los cómos. Entonces, nada más de qué manera se va a diseñar, se va a articular estas comunidades de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de esos niños o de esos adolescentes que van a estar ahí como sujetos. Hay muchos temas aquí que me parecen muy importantes, el fortalecimiento del liderazgo de los directores, el desarrollo de los consejos técnicos escolares, etcétera. Pero, ¿cómo? Gracias. Maestro Dago, por favor. Sí, voy a referirme a dos intervenciones, la de la maestra del INE y de Lorenzo, que enfocaron sobre media superior y creo que también hay que hacer algunas precisiones. Siempre me han preocupado las afirmaciones absolutas, creo que difícilmente podemos caer en absolutos. Efectivamente, vamos a decir, en el subconjunto de las planteles, escuelas de educación media superior, digamos, es distinta la connotación o la identificación con la noción de escuela. Y ya no quiero ni siquiera hablar de la clave de centro laboral, que nos mete mucho ruido en la estadística. Si contamos planteles o contamos claves de centro laboral, esa es harina de otro costal. En la educación media creo que prevalece, digamos, una línea de identidad más con el enfoque educativo. Un primer repertorio de enfoques es si es bachillerato general, si es bachillerato tecnológico o si es estrictamente formación profesional técnica. Y dentro del bachillerato tecnológico hay tres clarísimas ramas, si es tecnológico, si es agropecuario o si tiene que ver con cuestiones del mar. Y desde, digamos, la superestructura a cada plantel está su dirección general, digamos, de dónde emanan planes y programas de estudio. Y entonces, bueno, ya hay cierto condicionamiento. Los planteles deben acatar, llevar a la práctica planes y programas de estudio que emergieron de una instancia, es decir, de su subsistema. En el contexto en el que estamos, los subsistemas serían los primeros en tener que asumir lo que son líneas generales para la media superior. Todos estos propósitos, y no olvidemos que estos documentos son un conjunto de propósitos, de aspiraciones, y una vez que pasemos a la implementación, la cual yo espero sea pronta, vamos a tener que dar respuesta a muchas de las preguntas que aquí surgen. Efectivamente, es una frase feliz esto de que los planteles, los centros escolares de la media superior constituyen un archipiélago de micro islas. Pero desde 2008, cuando se pone en práctica, se propone y se empieza a implementar la reforma integral de la media superior, que no ha desaparecido, sino que más bien ha evolucionado, se está redefiniendo, etcétera. Pero el propósito, desde 2008, los acuerdos y lo que están haciendo los planteles, y puedo hablar por más de dos mil planteles que han asumido buena parte de los principios de la media superior, es articular, utilizando la misma imagen, poner algunos puentes que conecten a todas las islas de ese archipiélago mediante el marco curricular común que persiste y que debe seguirse promoviendo, lo cual no excluye que haya aspectos no comunes, sino diferenciados. Y seguiremos ajustando y, digamos, articulando ese archipiélago en lo formal y en los propósitos, etcétera. Yo creo que no hay que perder de vista este avance. Gracias. Doctora Arro, por favor. Sí, yo coincido en que es un documento con Inés, que es un documento totalmente declarativo, porque mira a la escuela como una organización de carácter administrativo, es decir, no está mirando a la escuela, al centro escolar, a la institución como un espacio donde las cosas suceden, es decir, donde se hace gestión, gestión institucional o gestión escolar. Se habla de una estructura administrativa, tan es así que hay una referencia a disminuir la carga administrativa del director, es decir, a que ya no llene formatos y formularios o a qué se refieren con eso. Hay una relación al sindicato como si fuera uno y no múltiples sindicatos. No estoy hablando de los que salen en los periódicos, sino en las universidades, por ejemplo, ahí están las propias sindicatos, formas de organización diversas, en las instituciones privadas probablemente esta figura sea completamente diferente. Entonces, la visión es más estructural de la escuela en términos completamente administrativos que en términos de lo que se espera que suceda en la escuela. Entonces, coincido con Inés en que no están los cómos, pero tampoco están los para qué. Es decir, ¿para qué existe la estructura de la organización escolar? ¿Para qué existe la dirección de la escuela, el consejo técnico, la organización de padres de familia? ¿En qué están abonando a la formación del sujeto que va a la escuela? Esta sería como una pregunta que a mí me queda de un documento en donde se pone la escuela al centro, pero ¿qué de la escuela se está poniendo al centro? La estructura organizacional, nada más. Gracias, doctora. Por favor. Bueno, yo creo que está saliendo aquí a relucir varias dimensiones del problema que surge cuando usamos un término como escuela para cubrir, en el caso de la media superior, desde establecimientos que no tienen local propio y que están integrados por dos profesores que están permanentemente frente a alumnos de cualquier semestre en los EMSADS, exactamente, que pueden ser dos y uno que anda gestionando en la capital del estado, la nómina, recursos, hasta planteles de 10 mil estudiantes. Entonces, son cosas muy distintas en todos los sentidos. Es lo que yo me referí en otra instancia, a que algo que tiene 20 alumnos y algo que tiene 2 mil alumnos, no solamente es 100 veces más grande, sino que es 100 veces más grande y si lo pensamos volumétricamente, 100 veces de fondo, de frente y de altura. Entonces, es bastante más grande en muchos sentidos, no nada más como en dos dimensiones o en una sola dimensión. Y la otra cuestión es que lo que sale a relucir aquí es que lo importante de la escuela no es que sea una organización que pierde su tiempo con muchos procesos administrativos. Un plantel que tiene 5 mil alumnos, alguien se tiene que hacer cargo de las relaciones laborales con los profesores y con los de base, que pueden ser algo así como 400 personas. Entonces, parte del tiempo no es tanto que llenen formatos, en el caso de la media superior, sino que tienes que estar atendiendo permisos, licencias, solicitudes, conflictos, requejas, bueno, todo tipo de cosas que no van a desaparecer porque ahora se llama Escuela del Centro. Eso va a seguir estando presente. Y puede que ya no sea el director, porque ahora es una persona distinta, pero quizás aquí lo que no está concebido es la distinción de dos funciones que en otros países lo tienen muy claro. El director, personaje académico, a cargo de ver el currículo, los avances, los exámenes, la asistencia, y en Estados Unidos, por ejemplo, tienen el superintendente, que es el que se encarga del financiamiento, de los contratos, de las relaciones laborales, de otros aspectos. Entonces, quizás lo que conviene no es que les digas al director ya no vas a llenar formatos. No, alguien los tiene que llenar, alguien tiene que tratar los aspectos laborales, sino que hay que distinguir el liderazgo académico de la gestión política administrativa. Gracias. Adelante, doctor Armando, y cerramos con… Es muy interesante, en todas las opiniones, pero recupero la de Ruth por la cuestión del bachillerato universitario. La opinión de la doctora Ruth refleja claramente que no se ve identificada en el discurso que se plantea, al menos aquí, de la escuela, ni del concepto de gestión escolar. Y puede ser que muchas universidades también nos veamos reflejadas o mantengamos esa misma posición. ¿A dónde va de fondo el comentario? En todo caso, habrá que buscar un discurso articulador o en todo caso decir a quién va dirigido ese discurso, si son a las escuelas pertenecientes al Estado, porque lo dice ahí el documento, que no todo aplica y eso, pero tampoco dice para dónde arrancamos, nos ponemos de acuerdo y formulamos otro concepto. La idea es cómo acompañar a la reforma y encontrar discursos incluyentes. Y si ese discurso no es incluyente para el bachillerato universitario, yo creo que es necesario reformularlo. Igual, si refleja solo la educación particularmente básica, primaria o preescolar, bueno, que ahí quede, y qué discurso incluye para el bachillerato que se apegue al sentido del mismo. Creo que lo manifestó muy claramente el maestro Gago, porque finalmente esos conceptos van e impactan las políticas de evaluación del nivel medio, que por cierto preside el maestro Gago, y si se recuperan tal cual, bueno, entonces, ¿dónde quedamos nosotros ante esa evaluación o medición? Entonces, creo que es el momento oportuno, Ruth, para manifestar, doctora Ruth, estas ideas porque deben de quedar plasmados el bachillerato universitario. Estamos acompañando la reforma, queremos la reforma, pero necesitamos un discurso incluyente. Y este concepto de la escuela del centro es un buen motivo para ver dónde estamos ubicados en ese concepto. Gracias. Doctora Raíza, por favor. Pueden hacer la música a la ronda. Ok, ya nada más quiero terminar con una pregunta, porque no tengo la respuesta y me gustaría si ustedes me ayudan luego. ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? Muchas gracias. Si les parece, pasamos al tercer tema de la agenda del día de hoy. Es lo correspondiente al planteamiento curricular y empezamos a movernos en medio de los dos documentos, tanto a la propuesta del modelo educativo como a la propuesta curricular, a la sección correspondiente a la educación media superior. En este planteamiento que se hace, tanto en el modelo educativo como en la propuesta de la media superior de los qué y los para qué del currículo de la media superior, en el modelo educativo lo encuentran en la página 34 y para la media superior en la propuesta curricular a partir de la página 248. En este sentido, quiero preguntarles, pedirles su opinión respecto a esta propuesta. ¿Qué consideran, qué opinan sobre la propuesta curricular en sí misma? ¿De haber algún aspecto positivo que nos lo señalen, nos indiquen cuál es para que enriquezca este documento? ¿Y de haber cuestiones que deban replantearse, nos lo hagan saber, sobre todo qué falta? ¿Qué habría que incorporar para fortalecer esta propuesta? Y una pregunta que hemos dejado un poco, no de manera tan explícita, por ahí en el aire en las preguntas anteriores, es ¿qué sugieren para ser viable esta propuesta curricular? Adelante, doctor, por favor. Bueno, en algún sentido me parece positivo la propuesta, porque da cierta continuidad, aunque con un poco con esa ambigüedad del lenguaje, digamos, por un lado rescatan competencias, pero por otro lado dicen, bueno, hagamos un nuevo lenguaje. Bueno, rescatan la idea de competencias, no vamos a dejar eso para lado, pero lo vamos a enfocar un poco más a aprendizajes fundamentales, a profundizar. Está bien a mi gusto, digamos, a lo mejor hay un problema de términos, pero la idea no está mal. Tampoco está mal la idea de realmente poner como contenidos a las cosas y también a los niveles, porque sí faltaba en la anterior, de cómo se hizo los dos competencias, se dejó a cada uno de los subsistemas que reformen planes y programas de estudio, la mayoría lo que hizo es dejar sus planes y programas de estudio como estaban y al lado ponían competencias así como en líneas, tal palomeaban que si cumple tal competencia. Entonces, está bien, hay que hacer eso. En ese sentido está bien. Pero lo que me falta es que no enfrenta un problema central a la que se ve expuesto la educación media superior y es el abismo entre lo que pone el plan de estudio actual y ahí no es el gran archipiélago porque un 80% de los bachilleratos siguen siendo propedióticos, aún los tecnológicos que incluso han aumentado su número de horas de física y química, etcétera, y cada vez menos de los tecnológicos, los bachilleratos tecnológicos y, perdón, que la mayoría de los bachilleratos ¿cómo? Es que no es propedióticos, siguen siendo su mayoría propedióticos, aún los tecnológicos. Y va, eso por otro lado, tenemos la obligatoriedad de la educación media superior, que todo mexicano entre a eso y termine. Entonces, estamos diciendo que todo mexicano, un 80%, entre a un bachillerato propediótico. Digamos, para ganarnos, somos una, el ejemplo más claro. ¿El bachillerato propediótico? Si ven en la página, hoy no sé, cómo no tengo el número, matemáticas pues, en la página 307. pensamiento, el lenguaje variacional tiene que tener elementos de cálculo diferencial y elementos de cálculo integral, todo mexicano. Y el, en el matemáticas cuatro, no, voy a abusar un poquito, no he hablado en las anteriores. En matemáticas cuatro, tienen que dar un cálculo diferencial, todo lado. Y jamás se les ha ocurrido contrastar eso con los resultados de evaluación del aprendizaje que hace el INE, donde nos dicen que 50% de los egresados del bachillerato solamente saben calcular con números enteros. Bueno, el sistema está planteando un abismo, una falsedad, pues, exigencias falsas, porque conviene mantener un currículo muy bonito y por otro lado, pues, conviene, ahí está bien la cosa, que todos los mundos, todo mundo esté en el bachillerato y conviene que todo mundo apruebe, porque ahí viene la otra política actual, que es la contra el abandono escolar. Y a las escuelas se les dice que deben de mejorar sus índices de reprobación y de exerción. Y eso se traduce a alineamientos escolares en el colegio de bachilleros, donde el maestro obtiene recompensas, estímulos, logra los torcentajes que estipula su academia de aprobación. En otros sistemas se han decretado olímpicamente, en un sistema tecnológico, que ningún maestro debe reprobar más del 10% de sus alumnos, se acabó el problema. Entonces, estamos estimulando la simulación, porque el maestro que tiene que enseñar cálculo diferencial, tiene que aprobar 90% de sus alumnos. Sin saber cálculo. Y entonces, lo que no hemos enfocado en esta reforma curricular, es un currículum que realmente sea posible para todos los mexicanos. Ni hemos en los enfoques que dice José Antonio, siguen los tres enfoques, el bachillerato general, el tecnológico y el profesional técnico. Pero pongamos un bachillerato que sea de interés para los jóvenes, para todos los jóvenes que no se han fincado nomás en lo tecnológico, sino en la vida. No, no existe. Gracias, doctor. Maestro Gago y pasamos adelante con el maestro Lorenzo. En la misma línea de Eduardo, mi lectura de la propuesta curricular actual inevitablemente la tuve que hacer desde el punto de vista de su antecedente, que es la reforma integral de la media superior. Creo que no ha sido feliz, digamos, la revisión. En la reforma de la educación media superior original, digamos, quedaba claramente establecido que lo que tenía que ver con los conocimientos o los aprendizajes disciplinarios, no voy a hablar ahorita de los aspectos genéricos, pero en lo disciplinario se deslindaba o se pretendió y se ha logrado en buena parte de los planteles, ese deslinde entre lo disciplinario básico, eso que nos dice Eduardo, lo que todo estudiante de educación media, superior, bachillerato o no, debe tener en su esquema, en su formación, su patrimonio cultural, el nivel básico. Después viene ya el segmento curricular, digamos, que es enfático en lo estrictamente propedéutico, es decir, prepara para un eventual tránsito a la educación superior y ahí los estudiantes pueden escoger ciertas asignaturas o ciertos núcleos, digamos, en donde lo disciplinario va más allá de lo básico. Mi lectura de la propuesta curricular actual no me llevó a identificar qué es lo básico y qué sería lo avanzado, lo estrictamente propedéutico. Y, claro, llama la atención lo de matemáticas, cuando uno ve cálculo integral y diferencial en el… es que ni siquiera aclara, es decir, se puede suponer por los enunciados, dice, aprendizajes fundamentales y también usa la expresión contenidos centrales. Eso me haría pensar en mi esquema anterior que eso sería lo básico y entonces yo me pregunté, lo anoté allí en el cuaderno, después del cálculo integral y diferencial que se considera básico, dónde entran las matemáticas avanzadas para quienes pretendan ir más adelante, pues a carreras donde las matemáticas son muy importantes. Yo creo que eso es algo que tendría que definir la propuesta curricular actualmente. es decir, qué es efectivamente el común denominador de las disciplinas, de los cinco campos, común a todos y en dónde empieza lo avanzado, lo más profundo, etcétera, que tiene un carácter propedéutico. No sé, y esto es en relación a algo que dice Eduardo, en mi esquema, por definición, todo bachillerato tiene que ser propedéutico de la educación superior. Si se quieren crear opciones y promover opciones no necesariamente propedéuticas, no le llamemos bachillerato, ya existe el esquema y es la formación profesional, técnica o de nivel medio. Pero digo esto porque en algunas interpretaciones del actual esquema en el sistema de los bachilleratos tecnológicos, omiten el tratamiento disciplinario un poco más avanzado, más profundo, digamos, con su enfoque propedéutico y sin embargo expiden certificados de bachillerato, nada más con lo que ellos conceptualizan como básico. Todo bachillerato por definición es propedéutico. Gracias. Maestro Lorenzo, por favor. Gracias. Quiero nada más hacer la aclaración que me está tocando, nos está tocando participar como Flaxo en el desarrollo de los contenidos curriculares del campo disciplinar de ciencias sociales y comunicación. La propuesta que está es básicamente la que viene, la que existe, con algunas sugerencias menores, algunas de ellas en términos de cambio de contenido. A ver, lo que yo quiero decir es que el problema que no se ha definido en este documento y que yo creo que se tiene que definir es que el punto de partida del currículum de educación media superior no es la educación básica, es la educación superior. Es decir, media superior, los currículums están diseñados para que entren a la universidad. Entonces, en ese sentido, el punto de partida es muy desigual y la declaración de obligatoriedad hacía que no tuviera por qué tomar necesariamente en cuenta el currículum de dónde vienen, desde dónde vienen en básica. Les lo quiero comentar porque hace crisis en el primer año y el 60% de los alumnos que abandonan educación media superior lo hacen en el primer año porque no traen los niveles, el nivel de competencia, de aprendizajes necesarios para poder cursar el barchillerato porque el punto de partida no está diseñado desde básica, está diseñado para educación superior. Como ya es educación obligatoria, eso no está en discusión, eso ya es educación obligatoria y por lo tanto va a ser la educación terminal para la mayoría de los mexicanos, para todos los mexicanos, jóvenes menores de 18 años, tiene que hacer, creo yo que la propuesta curricular tiene que replantear el punto de partida, desde dónde se tienen que construir los contenidos, debe ser desde lo que terminan en educación básica y ahí sí quiero decirles, porque lo estoy haciendo, digo, yo conozco, tengo la fortuna de haber conocido básica y por eso parte del trabajo que estamos haciendo estamos tratando de recuperar lo de básica, pero no está planteado como principio formal de trabajo de la propuesta curricular la articulación con la educación básica y eso es imprescindible, queremos éxito en la parte curricular, necesita establecerse un mecanismo formal de articulación entre básica y media superior, es decir, un consejo curricular de educación obligatoria que pueda construir, cerrar estas brechas, es decir, cuáles son los puntos de partida, cómo dejo un alumno en sexto de primaria y cómo se toma en secundaria, voy a tomarme un minuto más, perdón, y cómo termina en secundaria y con qué se empieza en media superior, independientemente de que al término del bachillerato siga la universidad o no, porque la posibilidad de que ingresen a la universidad pues es muy baja, es muy baja, entonces va a ser en nivel terminal y por eso necesitamos replantear el punto de partida. Dos, que esta revisión curricular no tiene posibilidad de cambiar horarios, horas de clases, de número de asignaturas, etcétera, porque entonces entramos en un problema laboral gigantesco. Entonces, pues hay que, o sea, tenemos una sola, una camisa unitalla que se la tenemos que poner a todo mundo, ahí tenemos que meter a todo mundo y eso es muy difícil por no decir imposible. Entonces, digamos, este tema del desarrollo curricular yo creo que lo tenemos que ver con unos ojos de mucho mayor flexibilidad. Termino diciendo que en esto efectivamente no están incorporados, en media superior en ningún momento están incorporados los bachilleratos de instituciones autónomas. No los veo en ningún lugar, porque efectivamente los bachilleratos de las instituciones, de las universidades, son los bachilleratos de las universidades, lo vemos con el, con el, con el, aquí en el CCH y las prepas, pues son el CCH y las prepas de la UNAM, los que van a esas prepas entran a la UNAM, está diseñado para que de ahí salgan los estudiantes para la UNAM, la UNAM ya no es universidad nacional, es la universidad de las prepas de la Ciudad de México, porque todos entran de las prepas de la Ciudad de México. Entonces, no sé cómo, confieso, pero tenemos que incorporarlo en el proyecto nacional, tenemos que incorporar los bachilleratos universitarios, porque además el número de estudiantes de educación media superior, de la educación, ahora las universidades autónomas tienen en su responsabilidad parte de la educación obligatoria y un número muy importante de la educación obligatoria. Entonces, por lo mismo, pues es importante que estén, no sé cómo incorporarlos dentro de esta propuesta. Perdón por el exceso de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Sobre el modelo que se está presentando, hay algunas cosas que necesitamos como revisar con puntualidad, porque, por ejemplo, en las intenciones que tenemos en el documento de resumen, se habla acerca, por ejemplo, de la formación en el arte, de la parte de las competencias que tenemos también desarrolladas, se habla también de la apreciación en el arte. Y cuando revisamos los contenidos propuestos, al menos para nivel medio, no hay nada en los contenidos que haga referencia al proceso en la apreciación del arte, ahí se diluye, desaparece. Y tomo el tema del arte porque una de las cosas que en la presentación inicial se nos insistió es en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, habilidades que no hemos reconocido. Yo me sigo preguntando quiénes son las personas que van a formar las habilidades socioemocionales en el otro y cómo lo van a hacer. A mí me sigue pareciendo que los contenidos, como decimos en esta propuesta, siguen siendo como centrales porque así lo maneja, ese es el concepto que pone, los contenidos centrales. Y si ponemos en la discusión que vamos a desarrollar las habilidades socioemocionales y que estas son transversales, y ahorita el maestro nos estaba explicando y también el maestro Lorenzo nos hablaba sobre la evaluación, sobre dónde se quedan en nivel básico, cómo llegan a nivel superior, etcétera. Cuando hablamos de conocimientos, cuando hablamos de conocimientos centrales, pues estamos hablando de cosas que hemos venido formando a lo largo de la historia de la educación, que para nosotros en las discusiones que hemos tenido sobre la capacitación de los docentes, pues formarlos en cómo se enseña, por ejemplo, el binomio cuadrado perfecto, se evalúa el binomio cuadrado perfecto, aunque muchas veces no sabemos para qué lo formamos, como para qué lo enseñamos, sin embargo, ahora le voy a decir al maestro de matemática, y además tienes que formar en habilidades socioemocionales. Entonces, para nosotros siempre la discusión ha sido que los contenidos se forman a través del temario del programa y que las habilidades socioemocionales se tendrían que estar formando a partir de la dinámica desarrollada en el aula que aquí se ha venido hablando acerca de los ambientes de aprendizaje. Entonces, aquí nos parece que el punto en el que tenemos que enfatizar es si los nuevos currículas se van a enfocar no solamente en esos contenidos centrales, sino también en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, el reto se vuelve complicado en función de cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo lo vamos a evaluar. Y esto impacta en la propia propuesta en donde se habla sobre los niveles de gradalidad de la adquisición de las competencias. Entonces, esto genera una discusión todavía más compleja en el proceso del propio planteamiento del modelo. Muchas gracias. Gracias. Doctor Armando, por favor, está en mi teléfono de este lado. Uno de los aspectos centrales que unificó al país en el nivel medio superior en la historia reciente de Maestro Gago fue el marco curricular común, ¿de acuerdo? Con las competencias disciplinares básicas y las genéricas, que a diferencia del tronco común de la época de los 80, no fijaba asignaturas específicas ni horarios específicos, horas, perdón, ni tampoco el grado en que iban a cursarlo. Entonces, unificó el marco curricular en el país. ¿Qué tanto riesgo corre, lo digo por el comentario del Maestro Gómez Morín, de que nos regresemos a la búsqueda por encontrar contenidos tan comunes que sean tan uniformes que todos tengan que meterlos en sus preparatorias de tal manera que regresemos al tronco común único bajo, ojo, porque las prescripciones como que te van orientando al aprendizaje fundamental al contenido común, como que van orientando prácticamente a que hagas un plan de estudio único para el país. Y el concepto de flexibilidad y diversidad nos unió. este proceso histórico y creo que todavía se está viviendo, habría que tener cuidado en no caer en ese error de regresar tanto en la uniformidad que provoque al mismo tiempo posteriormente la divergencia. Y eso fue una experiencia muy clara, el Maestro Gago fue actor protagónico mismo de esa etapa con Jaime Castrejón Díez que lo vivió, de esa etapa del tronco común y la difusión que hubo en el país. ¿Por qué se cambió después? Pues habría que aprender de la historia y ver cómo no regresar a ese momento histórico. Y ahí va, despacito, se hablan de aprendizajes fundamentales, de contenidos temáticos y las competencias como si estuvieran separadas. Estoy hablando ahorita de las disciplinares. ¿Por qué no de la competencia X deriva el aprendizaje fundamental fulano y después los vamos haciendo graduales dependiendo cómo sea la búsqueda por el bachillerato? Finalmente es el problema que se ha tenido Maestro Gago en la evaluación de cómo tienen los planes de estudio cada quien. Yo tengo un aprendizaje en primer semestre y el otro lo tienen en el quinto y en el otro en el tercero. Creo que es una oportunidad de diseño curricular para asociar competencia, aprendizaje fundamental y los niveles de logro que tanto se mencionan en ese aspecto de la disciplina. Esos tres conceptos quedan ligados bajo esa forma de diseño curricular. Y por otro lado andan las competencias socioemocionales por acá y por acá andan los atributos y las genéricas. ¿Por qué no agarramos los que se mencionan a cuestiones socioemocionales las agregamos respectivamente en las competencias genéricas que corresponden y las ubicamos como atributos o redefinimos atributos donde se identifiquen esas competencias socioemocionales porque por un lado van a haber cursos de competencias socioemocionales por otro lado los programas de estudio van a andar con la genérica de los atributos cuando finalmente pueden verse reflejadas en esos momentos. Entonces, hay muchas cosas sueltas que hay que unificar a nivel de diseño curricular que creo que no es tan difícil de hacerlo encontrando los consensos precisos. Y repito, mucho cuidado con la uniformidad respecto a la estructura, horas y recomendaciones que se puedan hacer para un plan de estudio. Un ejemplo, orientación educativa y clases socioemocionales para todos. También nomás denme unos cuantos millones más para que mi universidad pueda cubrir esa asignatura y poder llevarse a cabo. Gracias, doctora Inés. Y también estamos de este lado, por supuesto. Lo mío es sumamente específico y puntual y tiene que ver con una preocupación personal de mi ámbito de trabajo, que son las humanidades. Pero veo, o sea, ¿qué sujeto veo yo detrás de estos, de este diseño curricular? Pues veo sujetos entrenados en la eficiencia que funcionan, pero que no disfrutan, no se hacen preguntas, no imaginan, no son empáticos, no son creativos. Por un lado, y en eso hago eco, casi yo quería hablar después de usted, porque justamente era la pregunta que yo me hacía. por un lado están los ámbitos que nos declaran en los fines de la educación y por otro el diseño curricular que yo veo completamente divorciado de aquellos pues grandes ideales que tenemos. Y un ejemplo, bueno, que yo llevo el agua a mi cauce, porque es lo que sé, es la literatura. Por ejemplo, la imaginación y bueno, imaginar mundos posibles es tan importante, nosotros queremos imaginar un mundo mejor como si no le damos a los estudiantes ningún modelo, ningún sistema de pensamiento no necesariamente lógico, no necesariamente racional que les revele de otra manera otras posibilidades de existencia. Y eso es lo de la literatura, se habla de formar seres empáticos, la capacidad de mirar al otro, de escucharlo, ¿cómo? ¿Cómo si yo no tengo otro tipo de textos que me ayuden a revisar eso? Es decir, la lectura no es solo una actividad instrumental que me enseña a comunicarnos de manera más eficiente, sino que me forma de otra manera y aquí no veo yo ese componente. Gracias. Si les parece, vamos de este lado y regresamos por acá con el doctor. Tienen el micrófono ahí, ¿verdad? Sí, aquí tengo el micrófono. Bueno, yo creo que estamos llegando a un área que tiene una importancia que requiere de más tiempo, porque no vamos a acabar. Se han planteado muchos problemas muy fuertes. O sea, uno, esta reforma llega a una película comenzada que se llama El sistema educativo mexicano, que empezó hace 200 años. Entonces, el sistema tiene realidades que no podemos ignorar. El bachillerato ha estado en México asociado a la universidad y tiene un sentido histórico y funcional en nuestra sociedad de preparar para la educación superior. Y la educación superior requiere del bachillerato una función propedéutica en un sentido de una educación selectiva, excluyente y elitista. Fija el listón que se tiene que cubrir para entrar a la educación superior. Y hasta hace muy poco se decía aquí estamos viendo cuál es el material universitario adecuado y el que no entre más pronto se vaya y nos deje de quitar el tiempo mejor. Eso ya ahora se volvió políticamente incorrecto, pero eso no quiere decir que se haya corregido el funcionamiento institucional. Las materias están diseñadas por academias que son las responsables hasta el momento y siguen siendo y serán las instancias que controlan los programas de las materias y son entidades profunda, total y absolutamente propedéuticas en pensamiento, palabra y obra y buscan que se cubra la disciplina a como dé lugar. En matemáticas, la mayor parte de los matemáticos que conozco de los institutos de investigación piensan que no hay didáctica de las matemáticas, hay dominio de los contenidos de matemáticas y enseñar bien quiere decir dominar bien las matemáticas. Entonces, tenemos que revisar los programas porque el centro del funcionamiento efectivo de las escuelas no son estas consideraciones que están tradicionalmente en lo que se llama plan de estudios y que esto sería el plan de estudios, buenos deseos, intenciones, perfiles, ideales, pero tienes una realidad efectiva que se llama programas de materias controlados por academias que son profundamente no transversales, son profundamente excluyentes, propedéuticas, elitistas, selectivas. Problema que tenemos, cambió la película, ahora hay una educación obligatoria para todos. Entonces, física no la tienen que pensar en términos de los físicos de la facultad de ciencias, sino en términos de lo que el ciudadano mexicano necesita de física para saber hoy en día, que es un punto de partida que requiere de un esfuerzo intelectual inédito que tenemos que empezar a trabajar y no se va a resolver en dos, tres meses, ni en un año, ni en dos. Entonces, lo dejo planteado, nada más para cerrar, perdón, porque sí es un asunto muy fuerte, tenemos que pensar en un bachillerato ciudadano y el nombre mismo es despectivo, básico y superior, tache, tache, Repsamen, hace 140 años, objetó que se llamara educación básica, porque él dijo, debe llamarse primaria, secundaria y terciaria. Seguir hablando de básico y superior, es decir, la neta del planeta está en la universidad y tú estás acá en lo elemental para la masa, no, estamos pensando en la educación para todos completa, de nivel superior para la ciudadanía y las universidades son autónomas y pueden exigir lo que les plazca para su ingreso. Nosotros nos tenemos que preocupar por la formación de todos. Ahora, hay que darle cabida a lo propedéutico, a la vida, a la ciudadanía y al desarrollo de la persona. No hemos sabido incorporar eso en los programas, los programas son totalmente disciplinarios y totalmente propedéuticos. Entonces, hay que hacer una revisión profunda, no es una polviadita que se las des a las academias, son las instancias que no deben de hacerse cargo de esto, porque van a seguir reproduciendo el patrón propedéutico que existe hasta la fecha. Gracias. Gracias. Doctor Eduardo. Puedo nomás subrayar casi, no lo que dices, estoy de acuerdo. donde no estoy tan de acuerdo en eso de la articulación, porque sobre papel se hace muy fácil, digamos, y hasta esta lógica, si tomo matemáticas, pues esto y esto, sigue allá. El problema es la realidad, digamos, desde primaria, secundaria, hay un abismo cada vez más creciente entre lo que dicen planes y programas de estudio y lo que aprenden los estudiantes, porque en primaria y secundaria ya tenemos pase automático, ningún maestro tiene de reprobar a nadie. Hace un poco crisis en la educación superior, donde tenemos una tradición diferente y incluso es escolarmente diferente en secundaria, no pueden reprobar porque no pueden reprobar por materia, sino es el año y aquí podemos reprobar por materia, por asignatura, entonces ya reprobamos y tenemos una tradición diferente. Entonces, ahí hace crisis el asunto. Pero también nos está alcanzando el pase automático y vamos a llegar al pase automático a la universidad, si seguimos así. Y en ese sentido estoy de acuerdo que necesitamos ese propietario ético ciudadano, pero también creo yo, aquí en México no me lo compran nunca, que necesitamos sí diferentes tipos de escuelas, los universitarios, los estos y los otros, que den cabida a diferentes tipos de orientaciones. En las instituciones grandes incluso podemos tener como una especie de high school, podemos hacer eso en un colegio de bachilleros, puedes abrir tracks diferentes, pero eso no lo hemos enfrentado para nada. Y ahora sí, esa noción propiedóctica va muy a fondo y directamente a ti, Lorenzo, que estás responsable de ciencias sociales, hay una noción propiedóctica inerrinte así, el primer eje comprender y reflexionar sobre el conocimiento científico y sus tipos, el conocimiento científico y sus tipos, el científico en ciencias sociales, es la clásica propiedóctica otra vez, desde la universidad, y eso lo vi en un bachillerato, tele bachillerato comunitario en Veracruz, me hicieron la primera clase sobre Max Weber, pasado en el programa este, ¿no? El programa así está, no es, no con la… Gracias. Adelante, vamos con el maestro y hago después. Gracias. Bueno, justamente pensando en este tema de cómo logramos que sea una educación obligatoria y qué cosa tendría que ser o podría ser dada la diversidad tan grande que tiene educación media superior en la forma como está configurada en este momento en México, hay una cosa y retomo la primera participación, el tema de sujetos de derechos. Se supone y está declarando desde los fines y más adelante que queremos ciudadanos críticos, que queremos ciudadanos que sean agentes, etcétera. No necesariamente está totalmente expresado en términos muy concretos como vamos a aterrizar eso. Por eso les comentaba lo de la noción de sujeto de derecho, porque si en el programa no está en alguna parte que estudien cuáles son sus derechos y ojo, sus derechos no son solamente los que están expresados en el artículo primero y en el artículo tercero, hay un montón de artículos que cualquier joven que pase por el sistema de educación media superior debería conocer porque después no los vamos a agarrar nunca más, hay algunos que más nunca van a regresar a la escuela, desgraciadamente no hemos resuelto eso. Entonces, ¿cuáles son estos? Específicamente en el caso de la Constitución del 1 al 4 y sobre todo las implicaciones profundas que tiene la reforma del artículo primero en materia de derechos humanos. Luego, algo que se instauró en este sexenio y que no lo veo en el programa, que tiene que ver con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos los primeros artículos y específicamente el 13 donde están listados todos los derechos que tienen, pero además del 13 también está el artículo 71 al 74 donde están establecidos el derecho de participación de niños y jóvenes en las materias que les son de su interés. Además de eso, también tenemos dos asuntos que son relativamente recientes y que son muy importantes para formar conciencia crítica. Uno tiene que ver con todas las leyes de transparencia y acceso a la información. En este momento queremos que sean críticos, queremos que piensen otras maneras de imaginar el mundo, pero saben realmente cuándo estamos cruzando la línea entre lo que está permitido o no permitido dentro del marco jurídico dentro del que viven y en ese mismo sentido también debería, no les haría daño una pasadita por las nuevas leyes que tienen que ver con anticorrupción. O sea, por un lado estoy de acuerdo con que la lectura no debe ser solo instrumental, que la literatura no sirve para imaginar otros mundos posibles, pero el derecho como articulador de el concepto de ciudadanía y de sujeto de derecho es algo que tendría que ser obligatorio para todos y no que cada quien lo aprenda por allí si puede o si le interesa o si se va a una ONG o si estudia derecho y si no, nunca más tuvo la obligación o la necesidad de pasar por esos contenidos. Gracias. Maestro Dago, por favor. Sí. Voy a tratar cuatro puntos resultado de todo lo que he escuchado. Efectivamente, creo que el tema de la propuesta curricular es medular, de la propuesta curricular y como esto quede se va a desprender todo lo demás. En función de la propuesta curricular se orientarán los programas de formación de profesores, los recursos necesarios, etcétera, etcétera. Es un punto realmente crítico. Sin embargo, veo que hay un poco dudas o escepticismo respecto a ciertas propuestas que aparecen. Yo creo que tenemos que insistir y lo repito que el documento o los documentos que estamos revisando tienen que ver con propósitos. y noto que se cuestionan ciertos propósitos porque se anticipa, se supone, se teme que no va a haber manera de alcanzar esos propósitos porque hay N, X, Y y Z dificultades y obstáculos. Entonces, nuestro problema y el que va a tener la subsecretaría y el CIDE a la hora de integrar todo esto es si ajustamos los propósitos, lo que es deseable alcanzar, los objetivos, como le queramos llamar, a las condiciones actuales o lo que yo creo que es conveniente, mantengamos los propósitos y veamos cómo le hacemos y cómo demonios hay que hacerle para cambiar las circunstancias que nos lleven al logro de ese propósito, pero no objetar propósitos porque los veamos difíciles y complicados de alcanzar. Yo creo que en planeación eso es clave, fijémonos lo que es deseable y luego veamos cuántas décadas nos lleva alcanzarlos, etcétera, pero no renunciar a propósitos porque de antemano nos allanemos y digamos ni lo intento. Esa sería una recomendación en general para cómo tomar nota de estas cuestiones, no descartar propósitos valiosos e importantes por difíciles que pudieran ser. Descartemos los absurdos, los irrelevantes, los innecesarios o los que desvirtúen las cosas, pero no porque sean difíciles. Estoy de acuerdo en que está muy opaca la formación, no estrictamente socioemocional, sino esa sensibilidad o ese aprovechamiento de lo que el arte puede ayudarnos a esa formación más allá de lo estrictamente pragmático, etcétera. Coincido en cualquier desarrollo artístico, me adhiero totalmente a motivar la literatura, digamos, yo celebro que en mi bachillerato mi mejor maestro fue el de literatura y qué bueno que así fue, ¿verdad? Quien sepa leer y que tenga orientación en qué leer y cómo leerlo es muy formativo. Creo que aunque no tiene el énfasis que debía darse en el área de comunicación, lenguaje y todo, sí se incluye literatura, hay muchas maneras en humanidad, hay muchas maneras de manejar la literatura. Una cosa es aprenderse nombres de autores y corrientes y enfoques y otra cosa es despertar ese interés por la literatura. Totalmente de acuerdo. En muchos planteles de los que hemos evaluado en el COPEMS, hemos observado que se distingue entre asignaturas, materias o unidades de aprendizaje curricular, como le quieran llamar, módulos y servicios. Unos son curriculares, unos son objetos de acreditación, de boleta, de calificación, etcétera, etcétera y otros están en la línea de servicios o apoyos y es donde suele incorporarse la oportunidad de presenciar, de disfrutar o de practicar actividades artísticas incluyendo las deportivas, las recreativas, etcétera. Quizás la discusión o propuesta pudiera ser si de lo que son meros servicios que parecen de segunda división y que los convirtamos en asignaturas, sé que eso sería cuestionable, pero que existan como oportunidad, ya sea acreditable o disfrutable como servicio, como oportunidad en arte, en deportes, etcétera. Y tengo aquí un tercer punto. Ah, bueno. En mi lectura anterior y creo que también de manera diversa se ha planteado, me gustaría que definiéramos o tengamos propuestas qué entender por autonomía curricular, se menciona varias veces, qué entender por flexibilidad curricular y qué entender por contextualización curricular. Son tres cosas que no sé si son tres maneras de llamarle a lo mismo o etcétera. A mí me preocupa sobre todo la interpretación que pueda darse a la noción de autonomía curricular. Ya no hablo de la básica donde creo que se restringe a que los estados podrán agregar, según dijo hoy el secretario, un 15 por ciento del contenido curricular con contenidos específicos, propios, locales o de la escuela, etcétera. Pero en media superior, lo de la autonomía curricular, yo creo que tiene una brecha más amplia que en básica. Y de hecho, existe ya. De GTI, de GETA, de GECITEM, tienen márgenes, segmentos de total autonomía, como la tiene el CONALEP, como la tienen los bachilleratos universitarios, etcétera, etcétera. Pero en el documento, digamos, queda demasiado general. Creo que habría que especificar cómo entender autonomía o flexibilidad, que no sé si sea esos límites cuantitativos de hasta dónde los propios planteles o los subsistemas tienen este margen de… se me acabó el tiempo. Un minuto más. Estoy de acuerdo en esta brecha que hay entre básica y media superior. Totalmente de acuerdo. Y pregunto por si hubiera dudas. ¿Esta articulación la hacemos a la alta o a la baja? ¿Hacemos del bachillerato un ciclo remedial que compense lo que no se alcanzó en la básica o empujamos la básica para que el bachillerato empiece donde efectivamente deba o se fije cómo termina? Pero parece trivial, ¿no? Es decir, ¿cómo se articula? ¿Queremos una básica más poderosa o una media más elemental, más compensatoria de lo básico, etcétera, etcétera? ¿Alguna vez se hablaba en los bachilleratos del famoso año cero? Compensatorio, remedial, etcétera, donde de alguna forma según de dónde vengan y cómo se les evalúe en su evaluación diagnóstica, pues no pueden entrar con el primer contenido efectivamente de bachillerato o de media, sino que hay que empezar a compensar. Ese sería un problema que las dos subsecretarías tendrán que resolver con sus respectivos responsables estatales y universitarios. Gracias. Doctora Marisa, adelante. Y con esto cerramos esta ronda y luego, bueno, está bien, perfecto. Terminamos aquí con dos intervenciones más además de la doctora Marisa. Adelante. Yo nada más unos comentarios al respecto. Estoy de acuerdo con ustedes de que el currículum y la definición del currículum es medular. Estoy de acuerdo en lo que están comentando, que entendemos por contextualización, que entendemos por un currículum flexible, pero ¿dónde queda? ¿Quién lo decide? Como que estamos aquí decidiendo todos nuevamente el currículum, qué es mejor, pero por qué es mejor, dónde está la fundamentación del currículum. Les comento esto porque la semana pasada tuve oportunidad de asistir a una conferencia en Monterrey de un japonés, no sé si han oído hablar de él, Yago Ocho, que trae una metodología de educación innovadora y muy orientada al mundo futuro. Es como que una formación para la vida y me gustó porque él hace una crítica al modelo curricular estandarizado, pero sí la justifica. Entonces, lo que dice él es que nosotros recibimos una diversidad de personas en cualquier curso en el que estamos trabajando con alumnos, personas que tienen intereses muy diversos, que tienen inteligencias también muy diversas, que tienen sueños diversos, tienen habilidades, personalidades diversas. Entonces, los queremos encajonar en un modelo curricular. Entonces, ¿dónde queda la educación? ¿Cuál es la finalidad de la educación? ¿Cuál es la finalidad del currículum? ¿El currículum es un fin en sí mismo o es un medio para lograr algo? ¿En qué momento se habla del alumno y de un currículum que le pueda ayudar al alumno? ¿En qué momento se habla de que el currículum pueda ayudar a definir en los alumnos un proyecto de vida? Bueno, nada más me quedo con esto porque yo creo que en los años que llevo dedicada a este tema de la educación todavía no me he dado respuesta. dar respuesta a un currículum para ayudar a los alumnos a que generen un proyecto de vida en la que todavía necesitamos pensar mucho. Bueno, yo creo que esta área sí requeriría más tiempo porque sí cubrimos apenas incluso los comentarios cruzados, transversales, que es un logro bastante obvio de esta mesa. ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me gustaría subrayar dos asuntos que creo que se plantearon y creo que no tienen el debido peso aquí. Uno es la cuestión del dominio del español. Se habla de comunicar, creo que está contaminado con todo el enfoque comunicativo innecesariamente. Para la escuela, para el conocimiento, no necesita uno dominar el español como comunicación, necesita uno dominar el español escrito, académico, argumentativo, que es muy distinto del lenguaje de comunicación que todos usamos en la vida cotidiana. es una cosa entera, total y completamente distinta. Y en México los niños y jóvenes dominan el español comunicativo. Bueno, es la comunicación. Entonces, enfatizar eso es motivo de confusión máxima. Necesitamos enfatizar que la escuela es el único ámbito en nuestra sociedad, abierto para que todos aprendan y desarrollen el lenguaje escrito y el matemático en el sentido de dimensionamiento de la realidad. Y si no aprendes el pensamiento lógico por escrito y con apoyo en la matematización en la escuela, no se aprende en ningún otro lado y simplemente no lo adquieres. Entonces, no es lo mismo el español como instrumento que la comunicación que todo el mundo domina, porque esa llegan dominándola a la escuela. Entonces, yo propongo que se prescinda de este término comunicación por confuso y porque no permite distinguir estos dos niveles de manejo de la lengua. La lengua que se necesita en el conocimiento es una lengua muy distinta de la lengua que todos dominamos. Y en México ahí viene la primera gran división, dominan la lengua escrita, argumentativa y lógica al final del bachillerato menos del cinco por ciento de la población. Entonces, esa diferencia, bueno, pues vean los resultados de PIS, digo, no necesitas ir a otro lado. Entonces, esa diferencia es mayor que la económica, que ya es mucho decir en este país. Entonces, la escuela potencia, magnifica, impulsa, preserva la desigualdad de una manera brutal, mayor que la desigualdad que existe en el ámbito económico. Entonces, sí hay un asunto ahí que tenemos que tratar y para eso yo propongo con eso cierro que creo yo que es muy unidimensional esta propuesta porque en materia educativa, como aquí se está planteando, se requieren distinguir diferentes niveles de operación de lo educativo. Digo, no es nada nuevo, pero hay que distinguir lo epistemológico que es qué, que se conoce. Lo cognitivo, cómo vas a acercarte a conocer cuántos tipos de conocimiento hay. No es lo mismo entender que dos más dos son cuatro o que puedes resolver una ecuación de primer grado de muchas maneras a entender que alguien hizo algo porque me tiene envidia, que es otra forma de razonamiento o un argumento en términos de silogismos. Entonces, tienes tres modos distintos de conocer ahí que no están distinguidos y si los confundimos eso sin considerar cómo aprendes a amar a México que bueno, ya es o amar al otro o a ambas. Entonces, el modelo didáctico, entonces, tienes epistemológico, modelo cognitivo, el modelo didáctico, cómo vas a instrumentar eso que quieres conocer en esa área, distinguir que no todo se aprende en clase, las escuelas tradicionales tenían ceremonias de bandera, uniformes, asambleas, cánticos, entonces, también eso enseña y las personas aprenden muchas cosas en la escuela fuera del salón de clase, a convivir, a colaborar, a pelearse, a comunicarse de otra manera, etcétera. Un modelo ético como ciudadano, el estado de derecho, el respeto, la colaboración, la tolerancia, la diversidad, la nacionalidad, el universo, etcétera. Y un modelo académico, cómo se relacionan los profesores entre sí, los profesores con los alumnos y los profesores y los alumnos con el conocimiento. Eso no está planteado ni implícita ni explícitamente y sin eso es imposible que lleguemos al nivel del aula y necesitamos llegar a ese nivel. A ver, el conflicto que yo veo para la parte curricular en media superior es grandísimo, o sea, tienes 140 planes de estudios diferentes, creo que son 138 planes de estudios diferentes. Sí, parecidos pero no son lo mismo y por lo que me refiero que no son los mismos que el desarrollo de los contenidos en estos planes de estudios son diferentes y digo, lo que hemos podido ver nosotros es cómo se aborda historia desde las asignaturas propedéuticas del bachillerato tecnológico a cómo se aborda historia en el bachillerato tecnológico, en fin, lo que quiero decir es es mucho más difícil trabajar una propuesta curricular para 140 planes diferentes con lo mucho que se puedan parecer que desarrolle una propuesta curricular para un solo currículo. O sea, la dificultad que eso implica es muy diferente. Entonces, como aquí se trata de traer ideas a discusión y a propuesta es, combinando este tema de la escuela al centro y la posibilidad de la escuela al centro, es, yo creo que un documento curricular, una propuesta curricular, a lo mejor lo que tendría que trabajar en el sentido amplio del currículum porque aquí el currículum está visto como contenidos y el currículum amplio, el concepto del currículum incluye lo que es gestión pedagógica fundamentalmente. Y aquí no se toca absolutamente nada de gestión pedagógica, de contenidos y de muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué no este documento trabaja más sobre las nuevas orientaciones de gestión pedagógica, nuevas estrategias de aprendizaje en el nuevo milenio, todo lo que hemos aprendido en los últimos, en las últimas dos décadas que ha sido muchísimo sobre gestión pedagógica? De hecho, hay una propuesta que nosotros estábamos planteando que no sé si vaya a concretarse, pero en lugar de trabajar las asignaturas como asignaturas, hay que utilizar nodos de lo que le llamamos nosotros de una red de aprendizaje en donde se aprenda desde matemáticas, desde comunicación, desde ciencias exactas, un tema en concreto, se aborda desde las diferentes disciplinas, que eso es lo que están haciendo entre otras cosas los temas que incluyen este tipo de estrategia y que cada escuela seleccione los contenidos que tiene que ser, es decir, planteamos desde un documento rector nacional una nueva gestión pedagógica y las orientaciones para esta gestión pedagógica en la escuela y que cada escuela como está ocurriendo en sistemas avanzados y no tan avanzados tenga capacidad de decidir qué contenidos utiliza para esta gestión pedagógica porque lo importante es que, es decir, yo entiendo lo que dices tú ahí, la enseñanza del español como lengua, o sea, la enseñanza dura del español, que aprenda las reglas de tu lengua para poder comunicarte mejor, que es muy distinto de ejercicios de comunicación, pero eso, por ejemplo, ahí tiene que haber una distinción que lo que nosotros estamos planteando es, hay asignaturas que son habilitantes, es decir, son asignaturas que van a permitir a los alumnos el desarrollo de otras asignaturas, en este momento las asignaturas habilitantes que nosotros identificamos en nuestro campo son, por supuesto, lengua, como quieras llamarle lengua, español, lengua, y tecnologías de información y comunicación, son las dos asignaturas habilitantes y están reflejadas en el perfil de la iglesia, esas te ayudan a acceder al conocimiento y al desarrollo del conocimiento en las otras asignaturas. Entonces, ¿cómo se articula, Toño? No tengo la más remota idea. Ese es el gran tema, ¿es a la baja o es a la alta? No lo sé, pero lo que sí sé es que con el abismo que está entre una y otra no puede seguir. O sea, el problema está es que hay un abismo entre uno y otro y no hemos tocado en esta discusión, me faltó tocar el tema, que el fundamento de una discusión, creo yo, curricular, el argumento, el principio básico de un planteamiento curricular tiene que ser el de inclusión y de equidad y eso no lo hemos discutido aquí y no está discutido en este currículum. Y entonces, eso es fundamental, ¿por qué? Porque estamos armando un solo currículum, asumiendo que ese solo currículum lo van a aprender todos de la misma manera y eso es un principio de exclusión en cualquier sistema educativo del mundo. Gracias. Doctor Armando, por favor. Hace rato el doctor Maestro Gabo planteaba una pregunta que creo que si nos podemos discutir podemos durar años, ¿no? Como ha durado la historia del mismo concepto en este país que es el asunto de la autonomía, de diferencia entre autonomía, autonomía curricular, es una discusión histórica placentera para algunos, para otros no, pero que finalmente existe en las instituciones, muchas de nuestras instituciones. ¿Cómo lo estamos ejerciendo en México? Creo que con responsabilidad, cuando menos las que hemos participado desde el inicio de esta reforma en México, ¿no? Desde 1998 se firman los acuerdos de adhesión y excepto IPN y UNAM que no están y aún así creo que están actuando con responsabilidad bajo esta autonomía. La pregunta más bien debe de girar es cómo conservar esa autonomía y creo que lo estamos haciendo también y acompañar la reforma, pero también haciendo valer nuestras propias ideas sobre la concepción del mundo que puede ser diferente respecto a otros planteamientos curriculares de fondo. Pero creo que hay más en qué ponerse de acuerdo, pero hay que mantener el respeto de esa diversidad y flexibilidad que fue la que hizo converger en el momento histórico con el marco curricular común. Voy a ejemplificar por eso de los riesgos, ¿no? Si bien, él va a aprender a contar qué le hace que sean con manzanas, con plátanos, con canicas, con lo que sea, pero la habilidad que se busca es que aprenda a contar. ¿Qué riesgo corremos de que aprenda a contar solo con manzanas? Entonces, ¿qué tanto de los aprendizajes fundamentales pueden estar redactados en que sean manzanas en lugar de que sean frutas? Es decir, debemos de buscar que no sea tan específico para que el aprendizaje fundamental no se convierta en un contenido específico que ahí es donde estaría la problemática respecto a la unificación de planes y programas de estudio y nos estaríamos dejando llevar más por el contenido que por el desarrollo del aprendizaje del niño o la competencia que era la discusión antecedente. Les voy a decir un ejemplo. Hace rato, por ejemplo, manifestaba el maestro Weiss y también respaldado por el maestro Gómez Morín respecto a la clasificación de ciencia que está en el fondo de este planteamiento pero hay un contenido específico central que dice el conocimiento científico y sus tipos. ¿De qué están hablando? A lo mejor el maestro está hablando de una cosa, yo estoy hablando de otro tipo de concepción de clasificación de ciencia entonces ¿a dónde vamos a llegar a ponernos de acuerdo con este tipo de contenido? Ese es un ejemplo y hay otros, evalúa la función de las leyes en el transcurso del tiempo, de cuándo hacia acá, de qué tiempo, en qué periodo histórico entonces yo creo que si la habilidad es que aprende a evaluar la función de las leyes para lo mejor los contenidos pueden ser definidos por las propias instituciones pero que aprende a evaluar, analizar y el desarrollo histórico de las leyes. A eso me refiero con el riesgo que puede ocurrir que caigamos en los contenidos específicos de los programas de estudio. Habría que ver la particularidad y la generalidad sin perder la búsqueda de calidad de lo que se pretende. Gracias. Una pregunta en la consulta más bien en función del tiempo nos preocupa con este tema nos llevamos 55 minutos de tiempo de los 20 planeados por nosotros encantados de tenerlos aquí nos preocupa un poco su agenda me parece que el tema ameritaba esta extensión de tiempo pero si les parece en función de también nos interesa tener su opinión sobre los diversos temas avanzamos al tema 4 que es un tema por demás también interesante y es la propuesta sobre formación y desarrollo profesional docente en la propuesta de modelo educativo lo encontrarán en la página 52 y en la propuesta curricular en la página 346 en lo que corresponde a la educación media superior muchísimas muchísimas gracias maestro Gago y muchas gracias entonces si les parece si les parece en esto damos un descanso de 5 minutos les parece bien tomamos 5 minutos para retomar en los otros 4 temas que nos quedan pendientes de la agenda gracias pues retomamos la agenda del día de hoy con el tema número 4 de la propuesta sobre para hablar y preguntarle sus opiniones sobre la propuesta que se hace en ambos documentos tanto en el modelo educativo como en la propuesta curricular respecto a la formación y desarrollo profesional docente en el modelo educativo lo encuentran en la página 52 y en la propuesta curricular en la página 346 y en este sentido es un tema que ya salió a colación en los temas anteriores pero preguntarles nuevamente si consideran que algo de lo planteado hoy es un aspecto positivo que debiera de permanecer qué aspectos sugieren mejorar o fortalecer en la propuesta y qué nos sugieren sobre todo para hacer viable lo que hoy se propone adelante maestro bueno el tema de formación y desarrollo profesional de los docentes de educación media superior se dispara muchísimo con respecto a los de básica precisamente porque es muy precario es el sistema más precario en el sistema público no universitario porque yo sé que en el universitario no es así o no es tan así pero en el sistema público es muy precario la formación tanto inicial como el desarrollo profesional docente de los maestros de educación media superior ahora con el servicio profesional docente se abre una ventana de oportunidad para esto pero lo que yo quiero plantear aquí es el talón de Aquiles de esta reforma así lo veo yo literalmente el talón de Aquiles de esta reforma es el servicio de asistencia técnica en la escuela es decir nada va a funcionar bien en la escuela si los docentes no tienen el respaldo y el acompañamiento que necesitan para no solamente para poner en marcha esta reforma para cumplir con su labor cotidiana y si algo carece adolece este sistema educativo es que una vez que un maestro entra a la escuela en ese momento queda en absoluta soledad es decir no hay ningún dispositivo institucional para acompañamiento y seguimiento a los maestros en su desempeño docente ninguno no lo hay hay retórica pero no hay los sistemas de desarrollo profesional son una colección de cursos que damos en el número de instituciones y cada quien las hace como mejor cree que puedan ser pero están absolutamente desvinculadas de un sistema de acompañamiento técnico entonces en esta propuesta en particular y particularmente para el nivel de educación media superior el servicio de asistencia técnica se convierte en la piedra medular para que la reforma se concrete y dé resultados o fracase en el interior de las escuelas y eso no está no está descrito como debería de estar descrito en este en este tema y eso implica evidentemente el desarrollo de un sistema de desarrollo profesional para docentes de educación media superior porque si hay un nivel educativo en donde como dice el dicho popular tenemos maestros de perdida es el nivel de educación media superior porque muchos de ellos fueron personas que no encontraron un empleo y dijeron pues no pues de perdida me voy a dar clases al bachillerato y entonces pues son maestros de perdida porque no tuvieron posibilidad ni han tenido posibilidad de un desarrollo profesional en el estricto sentido de la palabra gracias alguien más adelante doctora por favor a mí me gustaría abordar dos cuestiones con relación a este tema primero que no veo un proceso de evaluación de lo que ocurrió con la reforma del 2008 y una amplia gama de procesos formativos que se dieron con el marco de la reforma del 2008 particularmente el programa de formación docente que atendió a una cantidad muy importante de profesores a lo largo y ancho del país y su proceso de certificación respectivo es decir tampoco podemos plantear una nueva manera de formar a los docentes o de hacer que hagan mejor su tarea si no sabemos qué pasó con todo lo que se invirtió y se hizo en un trabajo que todavía sigue permaneciendo en las universidades en servicio a todo tipo de instituciones de educación media superior y este proceso de falta de evaluación de lo que ocurrió con la reforma del 2008 más que la retórica de decirle faltó no tuvo no tiene lo encuentro todavía más severo en este rubro en este punto qué pasó con la formación del profesorado y cuál fue su impacto real en la formación del alumnado durante estos ocho años porque no estamos hablando de un día ni dos estamos hablando de ocho años consecutivos dos para ser profesor se necesita entrenamiento y no se necesita entrenamiento como observador de lo que hace otro docente se necesita que esté como asistente del profesor que ya tiene mucho tiempo de formación y que está evaluado como un muy buen docente para que él a su vez pueda ser un tipo distinto de profesor del que actualmente tenemos creo que México es uno de los poquísimos países en donde los profesores de educación media superior no están obligados a tener un tiempo de entrenamiento en la docencia antes de poder ser liberados a dar la docencia por su cuenta en un aula y ciertamente el acompañamiento docente a lo largo ya de su vida o de su trayectoria profesional es fundamental pero antes tiene que recibir un entrenamiento para poder ser profesor no solamente los conocimientos teóricos sino de manera práctica como aprendo junto con otro que es experto a ser un buen profesor y esos dos elementos van a seguir jugando al interior de cualquier proceso de actualización reforma mejora porque nunca sabemos qué pasa con los procesos de formación en el impacto del usuario final que es el estudiante mientras eso no suceda vamos a seguir planteando discursos vamos a seguir teniendo documentos que pretenden ser orientadores pero que muy poco rescatan la realidad de lo que ocurre dentro de las aulas dentro de los contextos escolares dentro de los planteles en este país gracias adelante pues maestra Rosario sí ya sabe que la maestra Ruth fue una de las líderes de la formación docente del pasado periodo y de las diseñadoras de las políticas y de los programas y creo que los que estuvimos junto con ella Edgardo estaba chiquito Edgardo con mucho gusto seguimos a la reforma y seguimos aquí la verdad y eso tómese como un indicador que es el apoyo a la reforma educativa del país al margen de las opiniones divergentes que se puedan manifestar pero preciso es recuperar la idea de la doctora Ruth en el sentido siguiente ahorita en los programas de formación docente parece que la perspectiva es solo bueno también hay que prepararnos para la siguiente evaluación del desempeño docente pero también cabe lo intermedio de darle seguimiento al trabajo desarrollan las propias aulas y parece que esa línea en el esquema aún no está pero además el propio acompañamiento que como concepto sí está pero que ahorita creo que no se está llevando a cabo entonces ese profesor fue evaluado lleva un curso disciplinar pedagógico porque hay una diversidad y regresa a la escuela hace la práctica y quién le da ese acompañamiento y seguimiento para la obtención de resultados tal vez pudo haber sido un error ciertamente que no se evaluó en su oportunidad los impactos del Profordem bueno ya es historia habría que evaluar el programa en lo general pero ahorita que está corriendo el programa de formación habría que ver cómo se incluye una línea precisamente de evaluación un poco más paralela a la propia formación del docente yo por lo siguiente también quiero apuntar que parece cero no tengo los pesos específicos a partir del 2008 sí fue la inversión más alta que había existido en el país en formación docente en nivel medio superior y tengo entendido que hoy en corto tiempo supera la inversión financiera en formación docente y eso creo que debe mantenerse e incrementarse en lo necesario porque todos ya todos lo han comentado aquí en los diversos puntos la necesidad de fortalecer la formación docente para su impacto en los aprendizajes de los alumnos entonces eso creo que no debe tener reverso porque eso sí impacta también la cuestión presupuestaria si es una línea de eje pues si no viene apuntado aquí hay que apuntarlo que en todo caso hay que seguirla atendiendo de esa misma manera por lo otro reitero la necesidad de mantener un programa de evaluación y seguimiento continuo no en la espera del resultado del examen del profesor sobre el impacto que tuvo el programa de formación en él sino en la propia práctica docente gracias yo creo que también haciendo eco un poco de lo que dice la doctora Ruth y el doctor Armando sería conveniente pensar que en los procesos de evaluación de los planteles que han estado ingresando al sistema nacional de bachillerato se tiene un cúmulo de información acerca de las observaciones que se hacen del desempeño de los docentes en el aula obviamente bueno esto impacta en el proceso propio del ingreso y en qué lugar etcétera pero hay observaciones en el aula hechas en un número muy significativo de planteles a nivel federal que yo creo que están al alcance y en posibilidades de que se sistematice la información para revisar desde ahí qué es lo que a nivel de necesidades comunes se tienen y creo que no lo veo para nada absurdo pensar que de ahí podríamos tener por lo menos puntos comunes de trabajo para reorientar el proceso de capacitación docente seguramente por regiones por subsistemas etcétera se tienen necesidades muy concretas pero también podemos encontrar necesidades muy generales que podrían reorientar este trabajo en aras de esto de fundamentar las nuevas propuestas no solamente con opiniones sino también con evaluaciones puntuales evaluaciones objetivas pues gracias alguna otra recomendación respecto al tema de formación capacitación docente creo que regresamos lo cansado después de la comida adelante está el micrófono aquí en frente un asunto nada más cualquier tipo de capacitación de formación y de mejora del profesor en el aula que abone a una mejora también de su práctica docente que no sea retribuida salarialmente y no estoy hablando de estímulos que tienes que ganar cada año sino una retribución salarial real va a ser muy difícil que estimule al profesor a seguir siendo un buen profesor si no se siente valorado también en términos de un proyecto de vida y carrera donde se ha remunerado suficientemente va a ser muy difícil también cambiar al profesorado de este país gracias quiero recuperar la idea de Edgardo y puntualizarla un poco más esfuerzos dispersos en este momento no ayudan mucho entonces si hay esfuerzos que se están realizando por ejemplo el COPEMS que nos evaluó a todos pues ellos tienen un concentrado de resultados no solo de la formación docente de otros casos ahorita el tema de la formación docente pero ese solo hecho pues a lo mejor el maestro Gawi dice pues yo cumplo con evaluar ya si el Estado no recupera mi información es otra cosa entonces ahí vale a punto es necesario en este momento recuperar toda la información que tenga COPEMS en este tema sobre el aspecto de la formación docente pero hay otras áreas que pueden servir mucho para evaluar la educación media superior en este país sin volver a invertir en investigación claro sin restar la necesidad de que se realice adelante maestro en el documento el concepto de servicio de asistencia técnica es un servicio de capacitación laboral no es un servicio de asistencia profesional o sea ven lo que dice dice en ese sentido el servicio de asistencia técnica debe ser un mecanismo centrado en identificar las necesidades de formación de las escuelas para apoyarlas en su propio ámbito con el concurso de los centros de maestros y de las supervisiones eso es en básica obviamente está hablando de básica y dice así como sus equivalentes en los subsistemas de educación media superior no hay equivalentes en los subsistemas de educación media superior entonces digamos para ser docente en educación básica había todo un trayecto de formación inicial desde las escuelas normales cuando menos había un proyecto formal institucional de estado para formar los docentes de educación básica los documentos no reflejan ese mismo proceso ahora para educación media superior es decir efectivamente tenemos un problema con los que ya están pero vamos a tener un problema con los que vienen porque vamos a tener que incrementar la cobertura para darle garantizar la cobertura universal de educación media superior ahora que es obligatoria y no tenemos no está planteado un proceso claro de cómo vamos a formar desde formación inicial yo no sé si sea por la vía a partir de estudiar una licenciatura otro proceso de formación inicial en términos de desarrollo de competencias docentes o cómo le vamos a hacer pero no está planteado nada de ello y como nivel de educación el último nivel de educación obligatoria es obligación del Estado garantizar que todos los niños tengan la mejor calidad posible y la mejor calidad que puedan ejercer su derecho a una educación de buena calidad y eso ese derecho el cumplimiento de ese derecho inicia con tener un docente bien formado y siento que en media superior no hay ningún planteamiento concreto de formación inicial o de nivelación pedagógica para los profesionistas y mucho menos del acompañamiento y del desarrollo profesional posterior no lo veo con el énfasis o sea es la referencia que acabo de leer es una referencia básica y dice el documento y lo correspondiente educación media superior es decir ni siquiera nos tomamos la la molestia de hacer un apartado específico para media superior entonces la clave del modelo educativo y del éxito del nuevo modelo educativo en media superior pues evidentemente se sostiene sobre los docentes de las escuelas y establecer mecanismos de ingreso y exámenes de desempeño y ofrecerles un sin número de cursos no es un sistema de desarrollo profesional entonces yo sí quiero dejarlo muy claro gracias alguna otra comentario sugerencia sobre este tema si no si les parece entonces pasamos al siguiente tema de la agenda que es también otro tema que habían ya por ahí traído colación que es el tema de inclusión y equidad en el documento del modelo educativo lo encontrarán en la página 63 en la propuesta curricular se encuentra en el apartado correspondiente a ambientes propicios para el aprendizaje está en la página 336 nada más recordarles que en el caso de media superior se plantea un concepto un poco más ampliado un principio de equidad que exige no solamente la inclusión en términos de personas en situación de vulnerabilidad sino también de la diversidad de esta que han hablado ustedes de los aprendizajes del aseguramiento del aprendizaje de todo desde ese punto se plantea en la media superior y también desde el acceso y la permanencia que también se vuelve crucial en media superior no solamente el acceso sino también la permanencia en los planteles escolares bueno desde esta visión pongo a su consideración para que nos digan si esto que se propone tiene algún elemento positivo de fortaleza que hubiera que retomar lo que hubiera que cambiar y por supuesto que nos ayuden indicándonos con sus sugerencias cómo le hacemos para hacer viable esta propuesta de equidad e inclusión bueno a mí me parece un apartado importante y creo que abarca diferentes aspectos o matices de la diversidad que son importantes lingüística cultural pues yo pondría también esta equidad de género yo aquí no sé mi única recomendación yo veo dos cuestiones una a veces la no inclusión o la violencia cultural son inconscientes entonces tendría que estar acompañada de un proceso de sensibilización a los docentes los directores a todos los que forman las comunidades de aprendizaje para que realmente la diversidad sea incorporada y respetada porque pues puede estar en el libro puede estar como una declaración de principios pero no vivida en el trato diario a los estudiantes y eso a mí me parece sumamente importante y dos yo creo que hay una palabra que mencionó Marianela que es el empoderamiento y pienso justamente que aquí es muy importante porque no se trata solamente de reconocer la digamos la diversidad sino también de darle la posibilidad de ser seres pues autónomos entonces pensé en el vocabulario que nos dio Marianela y me parece muy pertinente para este tema como bueno pues este poder sobre control poder para elección autonomía en diferentes ámbitos de la vida poder desde y poder con me pareció así me parece muy pertinente en este tema gracias adelante a ver siento muy floja la estrategia de inclusión y equidad en la propuesta del modelo educativo muy muy floja o sea lo siento así como ah sí se nos olvidó poner algo de equidad y de inclusión o sí o sea como que hay si el checklist hay si pone algo de inclusión y equidad ese debería ser el fundamento y el sustento de cualquier propuesta educativa o sea no hay propuesta educativa no existe una verdadera propuesta educativa que no esté fundamentada en la inclusión es decir que sea para todos con equidad es decir atendiendo las desigualdades y las diferencias es decir las compensaciones para que todos tengan el mismo piso sobre el cual puedan progresar no hay modelo educativo exitoso que no parta de esos dos principios y eso no está expresado aquí entonces a ver por ejemplo estrategias de inclusión cómo vamos a incorporar a los millones de jóvenes que no están en la escuela y que deben de estarlo porque ya es obligatorio no hay ningún planteamiento de cuál es la estrategia de cómo se van a incorporar o si no hay posibilidades del estado del cumplimiento de esta disposición constitucional pero debe de haber una explicación clara una proyección clara de cómo los vamos a incorporar cómo los vamos a incluir en el sistema educativo pero en particular cómo los vamos a incluir con equidad porque las estrategias que estamos desarrollando me ha tocado me tocó trabajarlo el tema de por ejemplo telebachillerato oye es una idea buena sí sí es una idea muy buena pero el modelo de telebachillerato que incrementó en el último año la cobertura más que duplicó la incremento de cobertura que en los años anteriores en relación con los años anteriores lo hace en un modelo absolutamente endeble y precario entonces es inclusión sí es inclusión pero es inequitativo de forma mayúscula es decir no tienen los más vulnerables una educación de calidad porque el modelo no lo permite es decir tener tres docentes que manejan tres áreas y que no sean docentes que sean acompañantes y que el estudiante conduzca su propio su propio proceso de aprendizaje a partir de un libro de un libro de texto por asignatura que los libros tienen que ser autocontenidos que le tienen que explicar todo porque el docente que lo acompaña lo puede asesorar pero no es un docente de las asignaturas y el programa que siguen es de asignaturas es un claro hay quien me ha dicho de eso a nada pues eso no no espéreme es que eso no es el principio de equidad o sea no podemos razonar así no se vale razonar eso es tanto como decir no me importa cómo estén o sea no entonces yo creo que en un documento oficial tenemos que ser muy rigurosos con el concepto de de inclusión y con el concepto de equidad y establecerlos como fundamentos de un buen proyecto educativo y del cumplimiento del artículo tercero constitucional el otro tema de inclusión tiene que ver con los que logran acceder al sistema y que luego se van y que tenemos que pasar de la retórica al cumplimiento de esta obligación constitucional que tenemos de mantenerlos en la escuela del 2003 al 2013 por cada lugar que se ha abierto en educación media superior han abandonado por cada alumno que ha entrado adicional a educación media superior han abandonado la escuela 5.5 en lunes o sea la estrategia de incremento de matrícula por los vías que seas como el telebachillerato se nulifica por los que abandonan la escuela y digo que tenemos que pasar de la retórica a una focalización sin medida en este tema porque del 2003 al 2013 14 que son las últimas estadísticas educativas publicadas por la secretaría 2014 2015 no lo hay quien cite eso son datos preliminares pero del 2013 del 2003 2004 al 2013 2014 hay una línea maldita que no hemos rebasado que es la línea de los 600 mil el abandono escolar fluctúa entre 605 mil y 650 mil alumnos por año por año en esos 10 años se fueron 6 millones 800 mil alumnos e ingresaron 1 millón 200 mil alumnos más a educación media superior entonces eso nos tiene que poner en prioridad número uno los que abandonan porque el 60% de los que abandonan lo abandonan el primer año o sea en el primer año se nos van 380 mil y tenemos ingresos adicionales de 100 mil entonces se te van tres veces en el primer semestre en el primer año se te van tres veces más de los que metiste de los que metiste adicionales entonces yo siento que necesitamos darle una focalización al tema mucho más rigurosa y establecer cualquier mecanismo de compensación que se nos pueda ocurrir y que podamos diseñar para retener a los estudiantes uno de los elementos clave de todo esto es que los estudiantes entran lo sabemos lo sabemos por los exámenes de ingreso al bachillerato entran con competencias lectoras equivalentes a las de un niño de sexto año de primaria un grupo muy importante cerca del 30% entra con competencias lectoras de un niño de sexto de primaria o de primero de secundaria a leer textos con una complejidad como son los textos de bachillerato entonces si no compensamos esa diferencia de origen se nos van a ir entonces es decir no veo yo una no veo no veo una declaración fundamental de que aquí hay un problema muy grave de inclusión en nivel de educación media superior y yo quisiera que esto fuera o sea yo es una idea y una una aspiración que en este documento rescatáramos a los jóvenes de este país en realidad que en verdad que hubiera una declaración formal de que ni uno más o sea ni un alumno que abandona la escuela es aceptable o es inaceptable que un alumno un alumno abandone la escuela gracias bueno yo quiero poner el tema sobre la mesa no nada más de los que están y abandonan ahora qué vamos a hacer con todos los que ya abandonaron con todos los que ya perdieron por una sola razón ahorita estamos hablando de los jóvenes que tienen entre 15 y 18 años una población que nos interesa mucho rescatar sacar adelante y qué pasa con todos los mayores de 18 cuando todavía después de esa edad hay un número si ustedes quieren pequeño pero de analfabetas en este país y qué vamos a hacer con los que abandonaron el bachillerato y no continuaron estudios pero también qué vamos a hacer con aquellos que apenas tienen la secundaria y en su tiempo no tuvieron la oportunidad de poder ingresar a estudiar el bachillerato es decir no solamente estoy hablando de los alumnos extraedad es decir aquellos que no pudieron ingresar en ese momento pero que ahorita tienen 18 19 no estoy hablando de una población de 30 de 35 años a quienes se les va a pedir laboralmente que certificen o acrediten tener un bachillerato y no lo tienen o sea con esa población que todavía es mucho mayor qué vamos a hacer dónde está la inclusión para toda la población adulta que abandonó estudios o que no ha tenido la oportunidad de cursar el bachillerato porque la ley es para todos y el tercero constitucional es para todos y entonces esa población que no fue atendida en su oportunidad tendrá alguna opción de futuro sí o no además de todos los problemas que implica el tema que estamos abordando hay un ser humano tan valioso como todos nosotros y todos los niños mexicanos que parece que no aparecen en el concepto que son aquellos que tienen problemas de necesidades educativas especiales por llamarle de una manera el INE no está pensando en ellos tal vez no sea sujeto mayoritario de interés pero es tan humano y mexicano como cualquiera de nosotros y también tiene el derecho a la educación que se ha planteado ahora constitucionalmente como obligatoria avances grandes habían existido en torno a la educación básica para atender este sector se detuvo un poquito en los últimos periodos pero yo creo que es necesario recuperar todo ese esfuerzo porque los niños están llegando a nuestros bachilleratos y no hay una política de formación docente para atender esos casos pero además a veces bueno el COPEN sí lo exige no ciertas condiciones de infraestructura pero hasta ahí llega pero de política educativa de intervención pedagógica ni siquiera la evalúa ¿dónde aparece ese niño mexicano que merece tiene el mismo derecho que todos los demás a ingresar a la educación media superior a mantenerse e incluso a continuar un proyecto de vida profesional igual que todos los demás no lo leí tal vez sea una distracción mía pero no lo leí en el capítulo que refiere inclusión y equidad pero forma parte de ese concepto gracias solamente para andar un poquito con lo que dice el doctor Blanco cuando yo reviso esta parte de la inclusión y la equidad me llama mucho la atención precisamente que impacta en el tema de la capacitación docente pero va más allá porque también hay que capacitar a los directivos hay que capacitar al personal de apoyo administrativo y además a la población en general con lo que decía también la maestra Inés con el tema de la sensibilización tiene que ir más allá de solamente la sensibilización también pienso por ejemplo en el tema de la infraestructura tenemos planteles que son planteles desde hace más de 60 años que no estaban diseñados para personas con capacidades específicas con capacidades diferentes que requieren un montón de inversión para poderles dar simplemente el acceso a las personas ya no digamos y también requerimos como repensar el trabajo dentro del aula porque también se requieren equipamiento se requiere equipamiento se requiere reformular inclusive elementos que tienen que ver con la forma de establecer los ambientes de aprendizaje dentro del salón de clases yo recuerdo así a grandes rasgos un caso de un alumno que nos refirieron porque tenía problemas de conducta porque era muy agresivo y era y cuando se y cuando se revisó el caso el joven lo que tenía era un problema de audición entonces no me contesta y se voltea pues claro está monitoreando pues entonces yo creo que este tema más allá de la parte que tiene que ver con el desarrollo del recurso del capital humano también impacta el tema de los recursos financieros para el equipamiento y para la infraestructura pues porque bueno hace 40 años todavía 60 años no teníamos este reconocimiento de la infraestructura especial para darle acceso a todas las personas y otro problema que me parece que también tenemos que revisar y volver a revisar es la parte cultural en términos de los usos y costumbres de la diversidad cultural de nuestro país porque digo sin dar ejemplos muy concretos creo que a todos nos queda claro de cuando hablamos de diversidad cultural en grupos específicos en culturas tradicionales etcétera que tenemos una serie de situaciones que finalmente chocan con elementos que de repente hacemos en los espacios educativos y que trastocan pues algunos usos y costumbres y que finalmente la gente se considera inadaptada por alguna razón que tiene que ver más con elementos culturales gracias bueno reaccionando a dos de las participaciones en este momento no lo sé no sé cómo puede estar siendo o si no está siendo tomado en cuenta el tema de cómo se están evaluando aprendizajes en el caso de personas con necesidades especiales lo llevo como tarea al instituto con respecto a lo que planteaba la doctora Padilla tendríamos que ahí regresar a el tema de cómo está desde el punto de vista del derecho planteado el derecho a la educación y cómo se operacionaliza a través de la educación obligatoria eso tiene una ventaja y una desventaja la ventaja es que en virtud del artículo primero constitucional efectivamente ahora está reconocido como derecho para las personas y esto debería llevarnos a que si vamos a aplicar una política de inclusión que sea congruente entonces persona es somos todos los individuos de la especie humana más allá de que tengamos o no la edad que establecen los servicios educativos para la atención porque lo que sucede contestando a su pregunta es demasiado y ese es un tema que yo he investigado qué pasa con estas personas mayores antes mayores de 15 años y ahora mayores de 18 años muy simples se van a otros tipos de servicios educativos que son de una calidad diferente etcétera etcétera y que desafortunadamente incluso está consignado en la literatura son considerados en muchos momentos educación pobre para pobres ahora la pregunta que yo creo que les preocupa mucho a los colegas de CEP de qué se puede hacer para tratar de introducir estas ideas en el modelo yo no sé si eso lo podemos rescatar en esta sección lo que sí me queda claro es que en las siguientes secciones donde vamos a hablar de la gobernabilidad y de la gobernanza del sistema y donde obvio tenemos que incluir a padres de familias una de las cosas que tendría que estar allí es una formación para la participación empezando por reconocerse como que son personas no solamente garantes del derecho a la educación de sus hijos sino que también ellos en sí mismos aunque no hayan completado la escolarización obligatoria también son sujetos de derecho a la educación gracias si les parece pasamos al siguiente tema y a reserva de su mejor opinión sugiero dado que son temas complementarios que lo abordemos como uno solo porque las condiciones para la gestión del currículo incluso en la propuesta en la página 334 de la media superior incorpora el tema de la vinculación entre autoridades educativas y el concepto de gobernanza entonces el tema 6 y 7 de la agenda podemos si les parece bien abordarlo como uno solo a reserva de que ustedes tengan una opinión mejor que la mía para escuchar sus comentarios sus sugerencias sobre la propuesta que ahí se hace no solamente de la gobernanza en sí misma sino de la autonomía de gestión escolar liderazgo directivo la cultura pedagógica la formación continua de profesores el trabajo colegiado la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación los materiales educativos y los recursos de apoyo además de equipamiento y mecanismos de coordinación y colaboración entre autoridades educativas yo quisiera retomar una de las participaciones que hice al inicio que lo hice en términos de currículum pero creo que es válida para los otros términos para otros términos en materia de gobernanza es decir no hay un mecanismo formal de vinculación entre la educación básica y la educación media superior no hay mecanismo formal de vinculación es decir más allá de la disposición de los subsecretarios para colaborar no hay ningún mecanismo formal en el cual tengan que sentarse los dos niveles a construir propuestas comunes entonces una debe de plantearse un mecanismo formal porque ya como dije como lo sabemos el nivel medio superior es el nivel terminal de educación de educación obligatoria yo pongo un ejemplo por ejemplo salvo lo que hacen los directores de la educación media superior en algunos casos en muchos casos es frecuente en otros no no hay vinculación entre los los bachilleratos y las escuelas secundarias de procedencia de sus alumnos no hay comunicación y eso podría servir muchísimo para resolver muchos problemas de abandono escolar de repitencia de en fin es decir el bachillerato podría un bachillerato lo vi con un director que tenía tres escuelas de procedencia él tenía un mecanismo donde se reunía con los directores e iba viendo cómo cómo iban los resultados de esas secundarias para saber qué es lo que tenía que esperar él de los alumnos que iban a ingresar esto con el objeto de darles nivelación a los que vinieran muy bajos obviamente las tasas de abandono escolar en ese bachillerato son muy bajas pero hay una preocupación inicial del director de si eso fuera sistemático tendríamos otro panorama diferente entonces uno un nivel de coordinación interinstitucional desde el mecanismo de coordinación entre básica y media superior para diseñar las políticas de atención y de paso de un lado a otro de un nivel a otro de forma mucho más fluida e integrada no lo hay no está planteado en el documento y ese es un elemento clave de gobernanza ¿por qué? porque hay decisiones que se toman con respecto a los docentes o respecto a contenidos en el nivel medio superior que nunca se consultan en básica y viceversa hay decisiones que toma básica que pueden afectar al nivel medio superior que nunca consultan entonces ese es un mecanismo de gobernanza muy importante porque además hay que mandar esto tiene que replicarse a su vez en las estructuras de las autoridades educativas estatales ¿no? Dos no veo en la propuesta que porque es un tema de gobernanza y ese tema ese sí es el motivo de mi trabajo yo no veo un proyecto institucional de formación de cuadros para la gestión educativa es decir no hay una intencionalidad desde la desde la propuesta de esta esta reforma va a requerir autoridades va a requerir funcionarios que conozcan que estén al tanto y que tengan las capacidades institucionales necesarias para llevarlas a cabo y capacidades institucionales no son solamente recursos no solamente se estructura sino es conocimiento y es capacidad de tomar las decisiones que en forma autónoma van a tomar las secretarías de educación entonces de alguna manera creo que sería muy importante impulsar un proceso de formación de cuadros para aterrizar la reforma educativa así se hizo en la reforma 2008 de media superior ¿no? se formó o sea hubo un proyecto de formación de funcionarios para aterrizar la reforma yo no veo ese proyecto aquí y esta es una reforma de mucho mayor calado y trascendencia es una reforma estructural con respecto a la de 2008 entonces en términos de gobernanza yo sí quería resaltar esto en condiciones para la gestión del currículum yo aquí quiero insistir que necesitamos transformar el modelo de gestión pedagógica de los bachilleratos es decir estamos no es oficial no es propuesto que las escuelas funcionen alrededor de los grupos de estudiantes con una visión integral del aprendizaje seguimos siendo siguen siendo las visiones desde la academia desde las academias no desde los grupos entonces yo creo que sí habría que hacer un poquito más aventurados en replantear los modelos de gestión escolar de gestión escolar de cómo se organiza la escuela cómo se organizan las actividades de la escuela cómo se organiza el trabajo colegiado de los docentes para pasar más allá de las de las academias disciplinares a pasar a la atención de los aprendizajes y de la permanencia de los jóvenes en la escuela así breve muchas gracias por su propuesta adelante bueno abonando en este sentido de la gobernanza pensando más allá de que ojalá y este hago votos porque se logre la articulación entre básica y media superior pero eso todavía no sería gobernanza porque seguiríamos estando en la cancha del estado y necesitamos incorporar de una manera efectiva que no sea solo simulación o venga usted señor padre de familia y fírmeme aquí este acta porque tenemos que justificar los consejos sociales de participación en educación que podamos traer también a los padres de familia pero eso no va a ocurrir automáticamente por decreto incluso ya tenemos un marco jurídico donde está establecida el derecho a participar de por lo menos dos actores más en el caso de lo que decía el doctor Gómez Morín está el asunto de que ya tienen garantizado como derecho a la participación los niños y jóvenes a partir de la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes entonces el modelo tendría que encontrar la forma de que ese derecho que es uno de sus derechos en la educación encuentre espacio pero esas cosas se educan si ni siquiera saben que existe ese derecho ¿cómo vamos a impulsar algo donde ni siquiera estamos introduciendo la información por eso insisto perdón que insisto otra vez en la noción de sujeto de derecho es un derecho que yo tengo es una parte de la ciudadanía que me permite hacer y construir cosas en el mundo pero que yo tengo garantizado eso como individuo de la especie humana eso por un lado y en el caso de los padres hay por lo menos en dos lugares establecido este tema de la participación además de lo que está en la ley general de educación también está establecida la participación en espacios como la ley del INE donde se ha establecido esto o se ha digamos que operacionalizado a partir de las organizaciones de la sociedad civil pero el punto aquí es para poder pensar en un sistema de gobernanza dentro del sistema educativo queremos que participen y queremos que participen otros actores pues eso hay que fomentarlo y hay que educarlo y hay que estimularlo y ese tipo de cosas creo que en este tipo de documentos como comentaba hace rato el doctor Gago en la mesa si son los grandes propósitos eso debería estar delineado como uno de los objetivos y de los grandes propósitos en algún espacio y creo que es especialmente relevante en esta educación media superior gracias por supuesto este concepto es muy interesante y veamos los actores los ámbitos de gobierno la autoridad educativa del sindicato el INE con APACE organismos formados son hasta constitucionalmente y que van a servir a las políticas educativas pero hay grupos que no están formados formalmente que tienen voz de peso en este país para opinar sobre las políticas educativas y que creo que deben de ser inherentes al concepto de gobernanza es necesario escuchar al disidente no constituido aquel que opina diferente creo que una prueba del éxito de esa forma de ver la reforma educativa no como un acto circunstancial sino permanente es esta mesa de diálogo es decir las voces disidentes no han implicado en la detención de la reforma sino cómo mejorar la reforma y así como existen grupos así como esta mesa existen grupos que hay que escuchar dentro de la gobernanza no sólo cabe la línea específica estructural de un estado sino también esos grupos que pueden opinar finalmente la aspiración así un poco para paración es una sociedad abierta y sin enemigos como abriendo las puertas y escuchando todas las voces posibles cómo plantearlo en un concepto de gobernanza pues no sé a lo mejor tiene que ser más estratégico que una estructura pero sí incluir de manera permanente la acción de escucha de las voces que conocen que estudian que experimentan y que viven en el medio educativo superior me faltó algo que me gustaría ver en el documento que sí es muy importante hablando de la ley de los derechos de las niñas y de los niños el artículo cuarto constitucional establece el interés superior de la infancia es decir establece que en todas las decisiones del estado debe prevalecer el interés superior de la infancia y infancia y adolescencia eso debería de estar incluido como una de las declaraciones más importantes en materia educativa porque eso es lo que subordina las decisiones del estado y las ordena las jerarquiza cuando es una decisión cuando una decisión educativa puede contraponerse contra el interés superior de la infancia es decir que los niños puedan verse afectados tiene la obligación de no tomar o de cambiar la decisión entonces dejarlo reiterarlo dejarlo claro en el documento rector del modelo sería importantísimo porque no solamente está la ley la ley se deriva precisamente de ese cambio constitucional y escuchando lo de las otras voces efectivamente no de las voces organizadas pero no está planteado en términos de participación y de gobernabilidad la posibilidad de escuchar las voces de los maestros y de las organizaciones y asociaciones de los maestros más allá de las del sindicato que con el debido respeto y lo digo en serio y honestamente que se le merece a una organización gremial que defiende los derechos laborales de los docentes hay espacios académicos que no necesariamente pasan por el sindicato hay opiniones académicas que no necesariamente pasan por el sindicato y no hay mecanismos claros de trabajo y de consulta con los con los docentes con los maestros abrirle espacio para el trabajo con los maestros yo pienso que el modelo de participación inclusive en términos de la capacitación y la formación ha estado muy limitado a mí me llama la atención por ejemplo cuando se habla por ejemplo de formación de los directores pues se habla de los directivos y a veces se concentra solamente en el director la capacitación sobre elementos tan básicos como la administración escolar cuando la participación en términos de manejar una institución educativa pues va muchísimo más allá que solamente la parte de administrar en un sentido como burocrático como de recursos etcétera porque aquí vemos la importancia de conocer la ley la importancia de conocer el propio modelo educativo del que estamos hablando pero además más allá de eso trabajar con los equipos que van a atender a los docentes los subdirectores académicos los subdirectores administrativos y traer también a otros actores de la sociedad a opinar a mí me llama mucho la atención este comentario que hace el doctor Morín sobre vincular a los niveles que lo escucho y recuerdo lo que estaban dialogando hace rato con el maestro Gago sobre cerrar la brecha pues ahí hay una de las actividades para cerrar la brecha pero también traer a otros actores por ejemplo a nosotros nos parece muy importante en términos de la formación en el bachillerato la participación de las empresas de qué es lo que está pidiendo el mercado laboral y por qué yo necesito no solamente terminar la preparatoria sino formarme más allá porque finalmente la decisión la tomo dentro de la propia preparatoria pues en ese sentido la apertura hacia la participación de nuevos actores debe ser mucho más incluyente mucho más amplia pero tiene que partir porque cuando yo escucho por ejemplo la participación de los padres de familia necesita haber modelos de participación porque solamente darles como entrada podría no redundar en el beneficio que estamos buscando yo recuerdo que en un lugar estaban buscando la participación de los docentes y dijeron ah bueno para que los jóvenes consuman alimento más nutritivo se cierra la cooperativa de la escuela tantos días de la semana y pues no había ningún fundamento y todo lo apoyó la sociedad de padres y entonces lo que sucedió fue que los jóvenes no tenían si no había quien les proye y era en la casa etcétera entonces si no hay modelos de inclusión de estos nuevos participantes el problema se puede generar bajo otras circunstancias pues en lugar de resolver podríamos sumar un problema extra en un sentido práctico y además algo que tendríamos que estar fomentando que me parece que es muy importante y que no se ha podido cristalizar es la idea de la cultura de la planeación y la evaluación más allá de los modelos educativos y obviamente de los aprendizajes planear en términos administrativos evaluar en términos administrativos se necesita trabajar en la planeación de la gestión educativa y de la evaluación de la propia gestión entonces me parece que el modelo podría soportarse de una manera mucho más sólida si también se le invierte un poco a estas puntualizaciones muchísimas gracias si hubiera alguna otra aportación más que hacer algo que nos quieran anotar de no ser así pues agradecerles infinitamente su paciencia su tiempo la generosidad porque fueron muchas horas de trabajo créanme ardo continuo llevo hojas y hojas de anotación me parece que la colega el CIDE también llevará páginas y páginas de su computadora de toda la información que aquí se vertió a nombre de la subsecretaría a nombre personal del doctor Rodolfo Turán y de todo el equipo académico que estamos detrás de estos documentos agradecerles agradecerles toda la información que nos han dejado personalmente agradecerles compartir una mesa de tan alto nivel como la que hoy tuvimos nos parece que lo que hoy se vivió para la media superior fue un privilegio un éxito en términos de dejar evidencia no solamente pública sino al interior de nuestros equipos de trabajo del interés interinstitucional que existe en el país para mejorar la educación media superior y en ese sentido se los agradecemos con el maestro Lorenzo y una servidora hemos compartido este esfuerzo de delinear estos documentos y sentir el apoyo en las mesas y sentir la crítica constructiva y sentir el señalamiento de dónde podemos mejorar y sobre todo la mano levantada para decir estamos para colaborar créanme de verdad personalmente se los digo que es muy grato saber que no estamos solos en esta gran labor muchísimas gracias y buenas tardes gracias